¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a LAM, ¿cómo les va? ¿Cómo andan nosotros en el programa de hoy? Que hay de todo, Lali acaba de contestarle al presidente, el presidente hoy sigue hablando, así que en un ratito nos metemos en el tema. Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapia. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico seguro y 100% efectivo. ¿Cuánto va a hablar con vos, Yalina? Todos quieren hablar conmigo. Bueno, acá conmigo no te va a quedar otro. No sé. Sí, no sé, vamos a ver. Si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresa a betson.bet.ar Atención, amigos cordobeses, porque Betson ya está disponible en toda la provincia. Descubrí porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Disfruta los mejores slots, casinos en vivo, blackjack y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Y como siempre, Simons tiene una promo espectacular para los que les gusta soñar en grande. Ingresa hoy en simons.com.ar y llévate colchones Queen y King Size con hasta el 60% de descuento en cuotas sin interés. Además, con envíos gratis a todo el país. ¿Qué estás esperando? Para descansar en primera clase. Cada sueño es un lugar único, por eso elegí un Simons King Size para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons. Descansa en primera clase. ¿Y vos, Fer, cómo te fue anoche? Bien. Me acordé de Simons. Sí, yo también. Bien, bien, bien. ¿Bien, bien? Bien, bien. ¿El 1 al 10? Bien, bien. El 1 al 10, 10. 10. Ah, 10. Muy bien. Muy bien. Bueno, te veía convencida, ¿no? Sí, muy bien. No, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy rico el Shintonic. Ah, le dieron al Shintonic. Sí, ajá. Pero Shintonic nada más. Comida y Shintonic. Y papas fritas. Ah, muy bien. Ay, me encanta. Shintonic y papas fritas. Sí, buena combineta. Me gusta. Me gusta. Buenísimo. Está bueno, sí. Adentro, el exterior. Afuera. Una mesa afuera. Una mesa afuera. Sí, una mesa afuera. Estaba linda la noche. ¿Fluyó la conversación? ¿La conversación fluyó? ¿En el balcón? Sí, claro. La conversación conmigo siempre fluye. No, bueno. Yo puedo tener un... Hay gente que te cobrir. No, pero yo puedo tener enfrente... Vos le sacás agua a las piedras. Qué maldad. ¿Qué dijiste Matilda que no fluyó? ¿Qué maldad? Porque no, dije, la conversación fluye porque habla toda ella. No, mirá, mi amor. No puedo dar detalles, pero fluyó. Bueno, muy bien. ¿Y después de las papas fritas? Siguió fluyendo. ¿Hasta qué hora? No, no, temprano, temprano. Pero para vos... Temprano es cuatro, tres. ¿Qué te dije? No repitas todo. No, no, no. Si querés lo digo. Ah, no. No, no, no. Dios, Dios. No, no, lo que te dije... ¿Lo cumpliste? No, sí, lo cumplí, lo cumplí. Lo cumplí. Llegaron los nuevos alfajores Fantoche XS Rosé llenos de color dulce de leche. Guárdame uno y merengue. Descubrí un sabor superior, no dejes de probarlo. Sí, Ángel, los nuevos Fantoches XS Rosé son exquisitos. Búscalos en kioscos y supermercados de todo el país. Disfruta en rosa y hacete Fantoche. Mirá. ¿Te cuesta dormirte? Te despertás a la noche o te desvelás seguido para dormir bien. Por fin llegó la Argentina dormir té. Dormir té es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormir té no produce acostumbramiento. Tiene sabor agradable y vienen prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de dormir té. Dormir té de verdad solo cuesta 500 pesos. Hoy hubo pelea de panelistas en vivo, así que en un ratito no vamos a aumentar con eso porque tenemos nota con los dos. Este verano te esperamos en Termas Marinas Parque, en Parque Acuático Poseidón y en Parque Educativo Mundo Marino y Vivir Momentos Únicos. Podés adquirir tus entradas con descuento ingresando en la página web de cada parque. Con la entrada al Parque Educativo estás colaborando con las acciones de la Fundación Mundo Marino. Vení a vivir tres días inolvidables. Parque Educativo Mundo Marino. Termas Marinas Parque. Parque Acuático Poseidón. Y llévate más que solo recuerdos. Te escuché en la radio que le preguntabas a Marina Calabro por San Valentín. Sí, no se esplayó mucho. ¿Festejó? Pero festejó. Ah. ¿Con su novio? Yo le hablo así y no me lo mire. Ah, ya le das por novio. Y es novio ya. Y ella no. Porque recién venía escuchando y le preguntaba también. Y le pregunté, porque estábamos hablando de la cantidad de años de casado, viste que los padres de ella a 50 años no va a llegar ya por un tema de edad, tiene 50. Y le digo, ¿pero te ves 30 años con alguien? Porque bueno, yo empecé que estoy podría del romanticismo. Ya se hace la romántica. El día de los enamorados. Le digo, ¿vos cuánto es lo más que duraste con alguien? 10 años. Le digo, bueno, a los 30 te vas a dar cuenta que el odio fluye. Y le digo, ¿te ves 30 años con alguien? Me dijo, sí. Sí. Amor. O sea, hasta los 80 va derecho. O sea, juega a los 80. Pero con este. Le pone fiche. Sí, entiendo. Y sí, con alguien. ¿No te ves 30 años más con este que tenés? Pará, igual uno cuando recién empieza se ve 30 años más. Después cuando pasan dos años te ve. Y después cuando pasan 30 no te ve ni un minuto. Bueno, va. Ni 30 segundos. Hay que ver. Porque ya dijiste que yo te saludo para San Valentín. No me saludo para San Valentín. Así le va. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piejos cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piejos cilindres. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piejos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacías de Uruguay. Y ¿sabías que de turista te brinda mucho más que viajes? Claro, porque de turista se ocupa de todo para que vos no te preocupes por nada. Con asistencia personalizada, antes, durante y después de cada viaje, de turista te lleva a ese destino que siempre soñaste, regalándote vivencias y recuerdos que no se borrarán jamás. Viaja por tus emociones, viaja de turista, mirá. Viaja por tus emociones, viaja de turista, empresa líder en paquetes turísticos. Y cuando le digo que Big Life está en todas las etapas de tu vida, no les miento, se viene la vuelta al cole, Big Life llega con los mejores diseños y productos para que tus cuadernos, carpetas, separadores sean increíbles. Esto es Big Life, la marca número uno en librería. Ya es tendencia en todas las librerías del país, además de también estar en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Así como nosotros que ya estamos big y corre a buscar tu producto Big Life. Big Life, Big Life, te recuerda tu casa, te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life, Big Life, en tu día, gran vida. Big Life. Vos, José, de San Valentín, ¿bien? Sí, lindo. Te trajeron flores, me hicieron un regalo, me hicieron a comer, yo no le regalé nada. Mal. ¿Qué le vas a regalar? Es muy difícil a un hombre. Es muy difícil regalar a los hombres. ¿Por qué? No, ¿cómo? Es re fácil. A ver, ¿qué? Roja, una billetera, un libro, un disco. Es que ropa no sé qué regalamos. Algo de tecnología, un vinilo. Un vinilo. Un vinilo, qué lindo. Un vino, un champán. Un perfume. Un perfume. No regalamos corbata. Un vino, ¿por qué no regalás? Un perfume es una inversión muy grande, no. Pero un vino, un vino está bueno. Pero un perfume es una inversión muy grande. Es que le dice un perfume, se compró un perfume hace muy poco. Pero un vino, otro, siempre lo mismo. Un vino, una comida. Pero un vino tenés de top, de varios precios, si hay de top. Si no le gusta el vino. Bueno, un gin, una comida. ¿La comida? ¿Una comida? ¿Qué sé yo? Ahí se cocina algo. Siempre cocino. ¿Cocinas bien? Sí. ¿Y cuándo te vas a asar? Es más, para su cumpleaños le hice un asado para él y 16 personas más. ¿Hasé un asado? Sí, es una genia. Qué bien. Soy muy completa. Muy completa, me da vos. Una buena calidad. Me da vos. Es un robo en partido, José. Pero está comprometida, ahora no la vendamos. Él no hace asados. Ah, ¿no? No sabe ni nada. Él habla de fútbol, ¿no? Él habla de fútbol, nada más. Hermoso, Arbini. Tomamos. Habla de fútbol y casualidad también. Él es un amor. Un buen compañero. Amoroso. Trabajamos con él. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 2 años con farmacapileo. Un revolucionario compuesto a no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Llegaron los sándwiches Tadio de pollo ahí. Ahora podés elegir en el kiosco, en el súper o en la estación de servicio un verdadero sándwich. De calidad los sándwiches Tadio son los más ricos. Fabricados con las mejores materias primas. Probaste el especial de jamón crudo y queso, te va a encantar. La mayor variedad en comidas rápidas y menúes congelados. Embasados al vacío para mantener el mejor sabor. Si querés distribuir Estadio, contactanos y sumate a la red de distribuidores en todo el país. Estadio, siempre te damos más. Estadio los liquidábamos con pampita en el juzgado. Volaban en un segundo. ¿Tenías Estadio ahí? Sí, llegaban, pedíamos. Traigan, traigan, traigan. Discriminación. ¿No te llegaban? No me llegaban. ¿Harías? Sí, no me han llegado. Discriminación. Y bueno, el juzgado tiene privilegios. Pasan muchas horas frente a la computadora, sos de lo que es Maratonea en Series Tengo la Solución. Videón, doble acción lubricante y humectante para el cuidado de tus ojos. Videón, protege tu visión. Mirá. Te presentamos Videón, doble acción lubricante y humectante para el cuidado de tus ojos. Videón, protege tu visión. Tinelli la pasó mal en San Valentín con Milet. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le hizo un ceviche, estaba asqueroso. Ah, no sé, hoy hablé con Milet. Es difícil. Sí, porque me escribió porque... No, 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 me escribió. Yo está bien, me escribió porque, ¿te acuerdas cuando estuvo enferma y se fue del Bailando? Bueno, yo le había mandado un mensaje, me pidió disculpas por no contestar. Pero te lo contestó dos meses. Claro. Ahora está el peón en la playa y me contestó. Le habían cambiado el teléfono. Ah, a veces te quedan desacos. Y le quedó colgando el mensaje. Bueno, se ve que en el teléfono... No lo vienen a contestar. En el teléfono viejo le quedó la receta buena del ceviche porque... Bueno, pero depende... Tine le dijo que era de un uno al diez un dos, o sea, es comible. Pero hay que ver el pescado también, si está fresco o no. Eso es muy importante. Yo voy a hacer comi ceviche. No los veo yendo a los dos yendo a la pescadería. Yo tampoco, ¿eh? Yo sé hacer ceviche. ¿Sí? Sí. ¿También? Es rico el ceviche. ¿Sabías lo que sabías? ¿Por qué no nos haces algo? Ahora, por favor, un ceviche para todos. Siempre mandeando asado. Si estamos cinco horas de acá, por lo menos comemos. ¿Cinco horas? Lo voy a pensar. Lo que pasa es que con el calor que venía haciendo, pero estos días está muy fresquito, podés traerlo. Sí, el ceviche está bueno. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex superlava de Casa Blanca. Súper fácil de limpiar y no deja oriolas visibles en la superficie. Casa Blanca, viví tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex superlava de Casa Blanca. Casa Blanca, viví tu hogar. Y si querés vender oro, alaja brillantes y relojes a precio internacional, Javier Rechard compra oro, 18 kilates, hasta 72 mil pesos el gramo. Y si es una alaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en la avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alaja por alaja. Recordá, 4815-1547 o por WhatsApp al 11-2520-2520. Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en la avenida Alvear 1572 Recoleta. Recoleta, definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Recuerden, arroba al ejército del AM, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y tenemos también el canal de YouTube, arroba al ejército de Ángela y pueden seguirnos en todas las plataformas. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tus pasajes tienen descuentos todo el año en la costa atlántica y el norte argentino. Comprá tu pasaje y accede a los beneficios hasta en nueve cuotas sin interés a través de rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar hace bien. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Y Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y lindres? Andalo Seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y lindres. Ya los conocés, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Le queremos agradecer a Darling Sports por la nueva colección de verano. Bueno, cumplido con todo, ya nos podemos ir. Sí, ya está. Hasta mañana. Vamos a Jorniti y nos vamos. Resumen mediático del día. Esto ha pasado hoy en la tele. Podés llevarte hasta un millón de pesos en el acto. Pero lo más importante es que tu préstamo lo pagás en cuotas fijas. No lo dudes más. Ingresá a Credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Miren por favor esta sorpresa que le ha traído estocito cariñosito a estas dos mujeres con sus globitos. ¿Qué habrá en esta caja? ¿Chocolates? ¿Rosas por San Valentín? No, son años de cárcel y un par de grilletes. Así es como la Policía Nacional con el grupo Ternan capturado a dos mujeres el día de ayer por vender drogas. Se le ha comisado más de 1.500 que es de PBC. Es como se puede ver una recreación del día de ayer la captura de dos féminas que responden al nombre de Xenia Canelo Rueda, conocido en el mundo delincuencial como la romántica, y María Carrillo Chupirá como la tóxica. Cuéntenos por favor cómo operaban. Ya se vendían a través de Libri y también de su puerta. Era inaccesible este lugar para su captura, por eso hemos llevado esta estrategia policial usando los diversos oficios del grupo Ternan y el Osito Cariñoso Ternan en esta fecha tan especial como el día de San Valentín y el día del amor. Como estas señoritas que pensaban que les entregaban chocolates, rosas. Es así, esta señorita pues la romántica pensaba que le estaban traiendo unos chocolates y una rosa por el día del amor. Un admirador lo estaba enviando y ella se entrega, pero en vez de las rosas le hemos traído unos grilletes. Vos por las dudas te pregunto, vos no sos actor, ¿no? No lo puedo decir. ¿Por qué? ¿No lo podés decir? Vos por las dudas te pregunto, vos no sos actor, ¿no? No lo puedo decir. ¿Por qué? ¿No lo podés decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Maite que se hace la boluda, Peñonori se hace la boluda pero es K, la enana feudale y Josefina Pouso. La enana y Josefina, Maite es más equilibrada, se ponen con una violencia. Ayer lo mataban a Nacho Viale por la 50 por la pauta, pero no mata a la pauta. Entonces digo, bueno, entonces está mal la pauta Nacho Viale, que claro que está mal si la analizamos. Prioridades. Entonces estás diciendo que si está mal la de Nacho Viale, está mal la otra. Porque ahí se ponen y no ven la parte. A eso voy, ¿viste? Si no hay... Part de esta season, it takes place in Italy, during a big family vacation. Y tú viste a la vatican. Y yo tengo que preguntarles sobre esto. Esto es una foto de ti shadowboxing la pauta. ¿Qué hizo esto? Bueno, pues, en realidad, él dice... Estamos sentiendo ahí y todo es muy reverente. Es como... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, mi esposa tiene 15 rosas. ¿Vale? 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 O una buena día. Sí, sí. All the popes. Así que viene y nos dice, ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 Esa es verdad. ¡Vale! 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 Tiene una buena humoría. ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! No está con la jeringa, diría. Igual es muy lindo el documental, es live sobre él. Sí, está bueno. Todo lo que cuenta y todo el back es muy lindo. Está lindo, está lindo. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? No, bueno, porque vi el tape y la verdad, de lo que dijo Janina en la radio, hace dos días que vengo bancándome el hate en Twitter porque subieron el fragmentito de lo que dijiste. Yo no te escuché, pero vi los fragmentitos. Uno que dijiste vos en tu programa ayer, uno hoy con más Julio en el pase y otro también de roomies, me etiquetaron. ¿Por qué es hate? Y porque vos das por hecho y decís que yo soy K, cuando yo no soy K, que igual podría ser, porque tampoco es que acá en la entrada te dicen sos K, sos esto, sos... O sea, pero bueno, encima no es mi caso. Entonces, o sea, me estoy fumando un hate y que me puteen por algo que no y tampoco me parece buena compañera, trabajando con nosotros, incentivar a eso, diciéndolo innecesariamente. Bueno, es lo que yo pienso. Estás en todo tu derecho, por eso yo te digo lo que pienso yo. Sí, yo no te dije ni asesina ni chorra. Sí, pero lo decís despectivamente, me parece que me subestimás. En un momento dijiste, mirá Maite, que trabajaba en La Nación y en Río Bavia. Sí, trabajo en esos lugares, trabajo muy bien. Es lo que yo pienso. Déjame terminar de decir. Nadie me dice lo que tengo que decir, lo que tengo que opinar. Tengo mucha libertad. De hecho, justamente, o sea, mi trabajo, ahora se viralizó, por ejemplo, Los Libertarios viralizaron un pedacito de la nota con Julián Weich, donde él decía que estaba a favor de los recortes. Sí. En La Cultura, yo pregunto, escucho, me interesa tener otra opinión, se sientan todos. O sea, que yo elija no hacer un periodismo extremo y bajar línea todo el tiempo, no es mi estilo, no lo necesito. Voy con información, voy por otro lado, me gusta escuchar a la persona que se sienta. No significa que sea calla, ni nada. Yo, mi estilo es ese, me voy a mantener y, o sea, entiendo que hoy garpa más radicalizarse, tener discursos, porque es así en el mundo, también lo hace trampa afuera, lo hizo Bolsonaro en Brasil. Entiendo que garpa mucho más, que es más rendidor. Yo no soy así, no me voy a forzar a eso para que garpe más y eso no me convierte en kirchnerista. Y de todas formas, también me parece que es para respetar el que opina de otra manera. Que no sé si es el caso... Yo nunca dije que no te respetara. Yo nunca dije que no te respetara. Pero tu tono despectivo. No tuve que no somos, boludo. O sea, los tres tres me arrobaron y todo. Y por algo la gente salta a putearme. Ah, sí, me pasa bien. A mí me putean los K, es lo mismo. Está bien, pero me parece que es innecesario incentivar a eso, me parece, entre compañeras. Yo, por mi parte, encima, no soy kirchnerista. Entonces, encima, me estoy comiendo una que ni siquiera me corresponde. Y te lo quería decir, porque me etiquetaban, me etiquetaban, me etiquetaban. No te escucho en vivo, pero sí acabo de ver también el corte y lo había visto. No, es que el tema también... Y no me sentí cómoda y, nada, quería decirlo. Maite y Yanni, creo que también quizás tu editorial, lo que pudimos ver de la editorial que hiciste recién o que hiciste con Majul, es, digamos, no es sobre algo que sucedió. O entendiste mal lo que se planteó. No se va a entender mal. Bueno, yo creo que lo entendiste mal. Creo que lo entendiste mal. O quizás, pará, o quizás... ¿Cuál es la doble vara? O quizás yo me exprese mal. Mirá, voy a recoger este guante. O quizás yo no me exprese como quería realmente expresarme, porque acá entre, digamos, el barullo que se arma a veces no se entiende. ¿Vieron cuando yo le digo no griten todas juntas? Cuando hablamos, cuando hablamos justamente sobre... La pauta de Nacho Viale. No, yo no estaba criticando la pauta. Yo lo que dije fue que se habían ensañado sobre todo el presidente con una figura como Lali Espósito y no fue de la misma manera que se haya ensañado ni tampoco en los medios con Mirta Legrán o con el hijo de Mirta Legrán. Pero ayer saliste mucho... Si no, te invito a verte, porque vi después en YouTube lo que vos dijiste anoche. Te invito a verte que vos estabas mucho más vehemente, si se quiere, hablando de la pauta que podría haber recibido Nacho o Mirta y no el día anterior cuando hablaban de la pauta de los artistas... No, justamente, yo no coincido con lo que dice el presidente, no coincido en la forma que baja línea, no coincido en cómo quiere marcar la agenda de lo que se dice en televisión, no coincido en lo más mínimo. Y lo que dije y lo que sostengo, y lo vuelvo a ratificar, es que yo no estoy para nada de acuerdo en cómo se le está atacando a un artista por pensar distinto al presidente. Porque en realidad lo que está haciendo en este momento Javier Milei es querer silenciar a aquellos que piensan diferente. Porque atacar la ley, que es alguien que piensa diferente... Igual que hacía el gobierno anterior. Cristina se la pasó silenciando periodistas. A ver, vuelvo a decir, vuelvo a decir, vuelvo a decir. Pero ve, a eso voy. Pero yo no estuve en la discusión acá cuando Cristina era presidente ni tampoco estuve acá cuando Macri fue presidente y nos quedamos mucho sin laburo también. No te ponés a gritar. Nunca escucho a gente como vos, que es más afín al gobierno kirchnerista, atacar de la misma manera las cosas que hicieron ellos con lo que está haciendo Javier. Yo no estoy atacando. Lo que está haciendo Javier está mal. Lo dije porque habría que ver todo completo lo que dije. Lo que pasa es que ustedes ven lo que hace Javier, pero no ven como Cristina silenciaba a los anteriores. No, pero ¿qué estamos diciendo eso? Primero, nos estás juzgando sin habernos tenido de compañera con anterioridad. Sí, estás juzgando. ¿Por qué te sentís juzgada? Porque estás poniendo una... ¿Por qué te ponés tan nerviosa? O tu compañero... No me gusta que me ataquen y no me arroben. Es que no te estaba atacando ni tenía por qué arrobarte. Esto viene desde hace mucho tiempo. Estaba conversando con mi compañera en la radio. ¿Por qué te ponés tan nerviosa? Porque no me gusta lo que haces. A mí me gusta lo que hago. No, no, a mí no me gusta lo que haces porque vos no tenés derecho a hablar de mí sin arrobarme. Hablar de mí... ¿Cómo te voy a arrobar en la radio? ¿Que te arrobo mientras estoy hablando? Los otros días tuiteaste con respecto a Elizabeth Bernassi y no me arrobaste, me enteré por la gente. ¿Qué tuiteaste? Cuando Elizabeth subió al avión, yo le puse reina bien merecido. Yo no tengo que explicarle... O el avión privado. Claro. Se le cuestionó el avión privado cuando iban a ver conmigo a Susana. Y la señora puso en el Twitter... Ah, no, pero para, para feudal es una reina. Sí, para mí es una reina. Está bien. Yo la conozco desde el año 83. Está bien. Y no tengo que explicarte a vos nada de mis afectos. Porque me enoja... Si yo no te pedía explicaciones. Me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso. Pero es que no tengo por qué arrobarte porque en el Twitter... Decímelo acá, reina, como decís. Y te lo he dicho siempre. Amor, decímelo acá. No me digas barbaridades todo el tiempo. Porque me enoja. No me gusta. ¿Pero qué es la barbaridad de decir para feudal es una reina? No me gusta que hables de mí. No tienes nada que hablar de mí. Pero sos un personaje público. Hablaste sobre la negra de Nasi. No, no tienes nada que hablar de mí. Porque lo mismo que le pasa a Maite me pasa a mí. Me tengo que aguantar el hate de tus seguidoras que dicen barbaridades con respecto a uno que no lo conocen porque jamás lo vieron a uno. No son solo mis seguidores. No, no, no son. No, no son solo mis seguidores. Pero yo no mando a nadie a barbiarte. La que te escucha en radio es una persona que te... Yo coincido que no son tus seguidores. No, yo no digo que vos la mandás. Pero generás... Déjame terminar. Generás un conflicto que yo no tengo ganas de vivir. Porque si yo no te generé ningún conflicto. La que habló de la negra de Nasi fuiste a vos y yo arriba opiné en un Twitter. ¿Por qué te tengo que dar yo explicaciones de mi cariño a vos? Yo no te las pedí. ¿Por qué tengo que darte explicaciones a vos de lo que yo pienso? ¿Por qué tengo que darte explicaciones que pienso que... Yo te las pedí. Si estás hablando de mí y me estás poniendo en quiesnerista, yo te voy a explicar. Lo que está haciendo el presidente de la nación se llama violencia institucional. ¿Por qué? Porque es una relación asimétrica de poder. El señor tiene un poder que Lali como ciudadana no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez puesto eso en claro, no hay ninguna doble vara. Vos no sabés ni qué opinaba yo, porque no estaba acá. Entonces no podés saber qué pensé en el momento. Yo opino que la gente que está del lado de Cristina o peronista, o como te guste llamarlo, no juzgó con la misma vara toda la violencia institucional. Es una opinión. Y vos tenés... Yo juzgo también, por ejemplo, que toda la gente que defiende a otros gobiernos que no son los peronistas, le ponen sobrenombres a las personas y no les hacen juicio por llamarlas horriblemente, horriblemente. Vos le decías a Alberto, al verso, y sin embargo lo llamaba por teléfono para pedirle favores. Pará, estás equivocada. Confesado por vos acá, Janina. Confesado por vos acá. Estás equivocada. Yo me hago cargo de todo lo que digo. Nunca le dije a Alberto. Le decía a Albertico. Al verso le decías acá. Nunca le... Parciambrola. Pero entonces, digo... Le decía a Alberto o a Albertico. Le decía a Albertico. Por eso, pero digo, si molesta tanto lo que dice Dilo, no, digo, estoy hablando de la gente... Pero Dilo mandó a matar al ministro de Economía. Yo no mandé a matar a Albertico. Bueno, ¿puedo seguir hablando? Por favor. ¿Ustedes hablan de doble vara? Están transversando todo como hace siempre. Ustedes tienen doble vara, Janina. Yo no me digan sus tres, porque yo no soy libertaria ni voto a mi ley. Bueno, vos estás hablando con un señor que acaba de decir que nosotros tenemos doble vara y lo asentís. Pero lo dijo él. Yo no lo dije. Hablalo como azul. No lo asientas. No lo asientas. Pero yo hago lo que quiero. Hablalo como azul. Bueno, pero si lo asentís es porque pensás como él, Janina. Yo no dije nada de la doble vara, ni dije al verso. La doble vara la dice a partir de algo que vos estás comentando. Es imposible. Es imposible. Es imposible también hablar con vos, Marcela. Igual para Majul dice doble vara sin siquiera haber visto lo que dijo ninguno. No, no, no. Es tremendo. ¿Qué se mete? El fan de Dilo. Perdón. Es tremendo. Yo no le puedo acercar a lo que dice Majul. No, nadie. No, perdón. Es tremendo porque aparte, ¿de dónde se juzga la doble vara? Que yo dije que me parece que la exención de impositiva es un fomento para una industria? ¿Y que lo de Mirta Legrán me parece espantoso? Pero lo dice Majul. Pero aparte, sí, es que esto de las pautas sucede desde siempre. No, el tema me parece que no es si Majul lo dice. No, no, digo, ese comentario lo agrega Majul. Lo agrega Majul. Que no vio nada de toda esta discusión, ni la de ayer, ni la de anteayer. Justamente, en función de lo que Janina le está relatando sobre lo que nosotros habríamos dicho acá. Bueno, es lo que yo escuché y lo que yo entendí. No te trate ni de asesina, ni de chorra, ni de nada. A mí no me enoja. No sé por qué se ponen tan nada. No, Janina, a mí no me enoja. Todos jugamos y opinamos de la manera de pensar. Perdón, vuelvo a repetir. No está bueno lo que haces. A mí no me enoja. A mí no me enoja. Y si no tengo nada que hablar con vos. A mí no me enoja. A mí no me enoja. A mí no me enoja. Porque me enoja. Me enoja, en serio, me enoja. No me gusta que hables de mí. A mí no me enoja porque no me lo tomo personal. No te preocupes que no hablo más. No me gusta que hables de mí, que me pongas de ejemplo. No, estoy hablando de cosas tuyas públicas, no privadas. Nunca hablé de nada a ti. No me gusta. Si querés hablar de algo que pienso yo, llámame por teléfono y lo hablamos juntas. Bueno, listo. Cuando tengas ganas de saber cómo pensaste, llámame por teléfono y lo hablamos. Llamame por teléfono y hablamos juntas. Yo tengo programas de radio donde hablo de lo que opino. Y en verdad que nunca dije, Yanina, la torre dice que no tengo necesidad. Puedo hablar de lo que dice la gente y yo no pienso igual sin necesidad de nombrarte a vos. Pero cada uno es como es y todos somos diferentes. Y soy una profesional que respeto a mis compañeros. Pero no sé por qué te pones tan nerviosa. Porque me parece una falta de respeto que hables de mí a mis espaldas. Es que no es a tus espaldas, porque estoy hablando en un programa de radio que lo podés escuchar y te podés enterar. No, yo no te escucho. Hablar a tus espaldas es si yo me voy de acá y hablo mal de vos con alguien. Arrobame cuando hablas de mí en Twitter. No, arrobo a nadie. Bueno, sí, arrobas a la gente. No, no arrobo a nadie cuando contesto. Cuando hables de los demás trata de que el otro se entere. No hay una ley que... Así el otro te puede responder. Es que te enteras igual porque todo llega a todos lados. Así el otro te puede responder. Es muy feo lo que haces, Yanina. Bueno, para mí es muy feo lo que haces vos. Es muy feo. Y para mí es muy feo lo que haces vos. Es muy feo lo que haces. No estoy hablando de tu manera profesional. No hay una ley que diga que nadie tiene que arrobar. Estoy hablando de tu actitud. Yo me subo al tuit que quiero. Estaba publicado en tuit y opiné arriba porque tengo derecho como cualquiera. Por eso están las redes sociales. Bueno, está bien. José, ¿qué estabas diciendo? No, no, creo que lo dije. A ver, yo no estoy enojada. A mí no me va a afectar lo que Yanina piense o no piense de mí o lo que Majul diga de mí. La verdad que no me mueve el amperímetro, nada más mínimo. Sí creo que... Para eso creo que todos opinamos de todos. Sí creo. En los medios en los que estamos. Creo que está bueno a veces decir, bueno, quizás, así como yo le digo, quizás escuchaste mal, también yo digo, quizás yo me expresé mal o no me expresé lo suficientemente bien para que se entienda lo que estaba diciendo. Y recojo algo que dijo Marcela, y es que este tema se dio acá ahora. Ni vos, ni Marcela, ni Fer, ni ninguno de ustedes están acá, ni ninguna de las personas que nos ven, saben lo que hemos hecho en nuestra carrera. Y de verdad... No entiendo, ¿y qué tienes que ver lo que has hecho en tu carrera? No entiendo. No sabes de qué manera habló, se paró frente a una situación. Exacto, ¿cómo me parece? Frente a determinadas situaciones, ¿qué pude haber opinado o qué no opiné? Como para decir, nunca te vi de tal manera o de enojándote. Es que no dije que a Josefina Pouso nunca la vi de tal manera. No, lo que pasa es que se puse de ejemplo anoche, cuando yo entendí lo que vos dijiste de la pauta, y genéricamente, y tengo todo el derecho al mundo y no sé por qué se enojan tanto. No estoy muy enojada. Sino que del otro lado, hoy lo están matando a Milei, que tienen razón porque Milei no se puede obsesionar con un artista, y menos de la edad de Lali, y aparte que también la está usando el kirchnerismo a Lali por todo lo que están escribiendo. Pero nunca escuché a nadie del lado del kirchnerismo criticar lo que hizo Cristina, porque Cristina hizo exactamente lo que está haciendo ahora, Milei. Vos estás hablando de lo de Chiche, pero vos estás hablando de lo de Mirta Legrán. Ya lo hablamos, y lo hablamos y dijimos que estaba mal, y yo en su momento lo dije en Intercambles. Pero yo no estoy hablando de bomba, Marcela, que a vos todo esto te tiene enojada. No, el tema es cuando vos pones, cuando vos pones, y lo recibo así, y estoy hablando de cosas que pasaron públicamente. Yo a sus espaldas no hablo, y si hablo, hablo en la radio. Bueno, traté de robarme, a mí me encanta contestar. Pero es que en la radio no te puedo robar, Reina, no te puedo robar la radio. Bueno, en la radio no, no sea ridícula, no me traje como una vieja chota, porque no lo son. Estoy hablando de Twitter, que también hablas de mí en Twitter, ¿verdad eso, Marcela? Tampoco hablo tanto de vos en Twitter. Pero cuando lo hagas, cuando lo hagas, habla, comunicate, porque la gente... Yo tengo buena onda, no me quiero llevar mal, no tengo ningún interés en discutir vos. No arrobo a nadie, por algo te enoja tanto. Me enoja porque no me gusta, boba, pero no entendés eso. No me digas boba, porque yo a vos boba no te estoy diciendo. Pero te lo digo, porque me sacás. Pero en serio, me enoja por eso. No me gusta que hagan escondidas míos. Es que no estoy hablando escondidas. Una persona como yo, que tiene un palo de seguidores en Twitter y pone un tuit, lo va a levantar a alguien, te lo van a mandar o lo vas a leer. Pero arroba a nadie. No tengo ganas. No arrobo a nadie, no arrobo a nadie. Bueno, no tengo ganas entonces de bancarme los hate que no sé de dónde vienen y tengo que levantar a ver de dónde vienen. Yo me banco 200 hate y no le digo nada a nadie. No, bueno, pero no está bueno. Yo te lo digo porque de verdad que me mencionaban, me mencionaban, me mencionaban, digo, no está bueno. No sabían de dónde vienen. Primero me mencionan, me mencionan, me mencionan. Bueno, está bien, pero la que habló de mí, la que me mencionaste tres veces en tres lugares diferentes, fuiste vos. No soy kirchnerista. Trabajo con una persona como Longobardi que fue silenciada por el kirchnerismo. Y si lo fueras, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se ponen tan nerviosas? Pero ¿por qué no tenés por qué ubicarme en ese lugar? ¿Por qué me tenés que encasillar? ¿Vos que sos mi leísta? No. Bueno. Pero tampoco me enoja que me lo digas. Sí, te ponés como cuando te lo dicen, no te gusta. Me chupa tres, Maite, me chupa tres huevos. Mentira, no te chupa todos tres huevos. Me dicen más cresta todos los días. Bueno, es verdad. Me dicen del pro, me dicen que yo estoy viendo a mi kirchnerismo, me dicen que es mi jefe. Me chupa tres huevos, nunca lo contesté. No somos amigas, colaboramos juntas. Yo, el tono es descalificando. Para mí no. Sani, dale, no me tomes de boluda, me estás subestimando. Escuchate como lo dijiste. No te estoy tomando de boluda, yo no te descalifiqué en ningún momento. Sí, te trabajo con trastisnerista. Bueno, Maite, eso de calificar no me digas que no. Pero eso es una manera, como yo tengo de contar las cosas, que es mi estilo. No te estoy descalificando ni te estoy subestimando. Por ahí para vos quiere decir que te subestimen, que te traten de kirchnerista. Pero el que sea, Maite es calle, vas a que la gente me vaya a bardear por eso. ¿Pero por qué te deberían bardear? No, perdón. No me hago una ingenuidad. Una actitud de ingenuidad que es pristino. No, la verdad a mí me llama la atención. Qué linda palabra. Que tanto tiempo en el medio, no te des cuenta. Pauso que levanta la mano. Yo levanto la mano. Tengo una cosa del orden del panel de antes. No, yo digo, fíjate qué distinto puede sonar. Quizás para que no se digieran ciertas susceptibilidades, para que el otro no se sienta atacado o lo que fuera, no toque ninguna fibra. Y voy a decir, lo mismo que dijiste, mirá, ayer en el programa pasó esto. Y no de estar diciendo, fulano, que son quienes, sabiendo lo que está sucediendo hoy, en esta grieta y en esta cosa que no hay tolerancia, que piensa diferente. Sonaba igual, o sea, hubieses dicho exactamente lo mismo, sin tener la necesidad de señalar. No sabía que decirle a alguien kichnerista era un insulto. Es la forma. O sea, repito lo que dijo ella. Sí, es despectiva la forma. Es la forma. Sobre todo, Yanni, en este momento en cómo está la situación. Me imagino. No sabía que era un insulto, te digo la verdad. No, 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 es un insulto. Para mí no es un insulto. No, pero no pasa por ahí. No, porque para mí no. Lo que no sea y tenga que repetirlo. Da una, da una, da una. Siento que se generaliza, se pone todo en la misma bolsa, doble vara, ¿viste? Y hoy, por ejemplo, no sé, en la radio, uno de los temas que hablábamos ahora, cuando fue esa cuerda en la carta de Cristina a Darín, qué sé yo, yo estaba en la facultad en ese momento, ni trataba, entonces que me quieran a venir a enrostrar. ¿Qué decían? ¿Viste? No, eso son las redes, que te enrostran cualquier cosa. No, porque en el pase, un poco lo que hablaban es, cuando Majul te dice doble vara, vos nos nombrás a nosotras tres. Por lo menos en el fragmento ese que me pasaron. Bueno, tendrías que escucharlo entero. No, no me voy a poner. Y bueno, entonces no reproches un fragmento. Igual sobre el mediano kirchnerista que me veía mi leísta. Tiene que ver con... No, pero no, yo no quiero enrostrar esa. A ver, yo voy acá. Yo no, porque de verdad que no es mi... Yo podría hacerlo, ¿eh? En los lugares donde la uno podría ponerme radicalizada, pegar tres gritos. No me interesa, no me interesa. Bueno, tu estilo es que tú, y bueno... Pero vos respetá el mío. Yo no te dije que cambies tu estilo. Bueno, me nombraste tres veces, por eso te pido que no me interesa. ¿Por qué les molesta que las no? Porque no soy kirchnerista. Es la forma, Sarina. Bueno, también, ya te lo entendí. No, listo. Es la forma. No se imponen. No es la forma. Está bien. No, aparte... Voy a estudiar formas. Esto del kirchnerista, del mileísta, del macrista, suena mucho a el puto, la marica... Sí, a la policía de la política... Ay, por Dios, mirá donde va. Sí, la policía de la política metida en la policía de la sexualidad. ¿Qué tiene que ver la elección? Es lo mismo. A mí me dicen todas esas juntas. Es discriminatoria. Es que suena así. Hasta kirchnerista. Suena así. Igual posta convencional, tampoco suma a estar etiquetando. Ahora me paga Lali para defender. A ver, yo lamento vivir en un país así donde no podamos discutir sin ponernos... Pero yo creo, Marcela, yo creo que en el fondo no lo lamentamos porque todos seguimos envueltos en lo mismo. Yo no. Todos. Yo no porque si no, yo respeto muchísimo lo que piensa el otro. Lo respeto muchísimo. Puedo discutir, discuto a fondo. Soy apasionada, sé lo que me gusta para mi país. Y lo sé porque he leído, porque me gusta, porque lo pienso, porque lo siento, porque amo la Argentina. Si no hace años me hubiese ido. Entonces, me da mucha bronca los rótulos que se le pone a la gente. Me angustia, me pone mal que me insulten. Porque yo tengo el derecho a pensar mi país como se me canta. ¿Me entendés? Como se me canta. Y nadie tiene derecho a decirme que lo tengo que pensar como él. Porque respeto a todo el mundo. Entonces, lo único que quiero para mí es respeto. Y no lo estoy logrando. ¿Y por qué pasa esto que todo el tiempo nos insultan? Por distintos motivos a todos. Porque la violencia viene desde arriba. Y sí que viene hace muchos años. Muchos. Sí que viene hace muchos años. Y está mal, sí, está mal. Y me la paso diciendo. Y ojalá no sucediera. Y eso es lo que yo decía, Marcela. ¿Por qué no podemos salir de eso todos? Pero yo lucho diariamente por salir de eso. No, pero digo vos, vos sola. Digo todos, la sociedad. Y no lo logro. ¿Me entendés? Y tenés esto que pasa que es, ah, el Kirchho, la Kirchha, el kirchnerista. No, es lo mismo. Es discriminatorio. Es horrible. Para mí igual tiene que ver, a ver, en el mundo, de verdad, que los discursos más en los extremos son los que mejor funcionan. No estoy diciendo nada novedoso. Pero no de ahora, de toda la vida. Pero en este momento, la verdad es que es lo que está funcionando. Tenemos un pasado horrible. Person en Estados Unidos. Digo, tenés un montón de periodistas que se van al extremo y son lo que más funciona y mucha gente que quiere consumirlo. Y me parece respetable. Sí, y también hay un acceso a la comunicación en cuanto a lo que sucede en las redes sociales. Vos antes hacías periodismo y a vos no te llegaban las puteadas de los demás. No te llegaba el hater. ¿Entendés? Porque no había redes. Exacto. Hoy, en esta globalización que tenemos de la comunicación, te llega todo. Entonces, es más difícil a veces poder hacerse a un lado todo eso que te llega, sea bueno o sea malo. Porque también que te digan, sos divina la genia de verdad. Yo no me engancho, ¿eh? Se le reclamé a Janina porque es mi compañera y porque estoy acá. Porque genera conflicto y ella no lo entiende. Si me putean en redes por algo que dije en el programa y lo piensan, bueno, me dieron en vivo y lo gozo. Pero así, sacado de contexto, contado, cuando ella me conoce y pude desarrollar en el programa lo que pienso, no me gusta y me parece que solo incentiva a que me puteen. Levanto la mano. Me encanta Fernando Levantes la mano. La primera vez que pasa. Muy bien. La estoy contagiando. Porque estoy observando lo que está pasando y claramente hace muchos años que viene esto de kirchnerista, gorila, Macri, esto, lo otro. Bueno, me han insultado, me han echado de trabajos por este tema. Pero me parece que lo que está pasando acá es que nosotras somos compañeras. Y entonces, quizás por eso duele que vos te refieras a ella de la manera que te referiste. Por eso a ella le dolió. No le insulté en ningún momento. No sé por qué se sienten insultadas y no voy a cambiar mi manera de expresarme. Porque me siento, a mí me gusta que me comuniquen lo que está hablando de mí. Para que termine Fernando. Ella se sintió mal y hay que validarla. Ella no porque es elevada. No sé por qué. Porque decirle qué batalla voy a pelear. Creo que tiene más que ver con eso. Y Maite también porque somos compañeras. Porque si no, si vos hablás de un pirulo que no lo ves todos los días y con el que no compartís, por ahí no le importa. Pero creo que tiene más que ver con eso. Sí, justamente. Con que compartimos diariamente y que lo podemos hablar entre nosotras. Hemos hablado de política fuera de micrófono millones de veces. No hemos discutido. No sé por qué el mote de... Es más fácil decir, mira, Marcela que tiene un pensamiento más asociado al peronismo, al kirchnerismo, como lo quieras poner. Pero no, es peyorativo. No te ríes. Es lo mismo que yo dijera. Yo te dije una vez. Por ahí es tu manera de recibirlo. Porque por ahí vos te sentís agradecida por eso. Yo una vez te dije a vos, ¿qué pasa si yo te empiezo a decir gorila? Es que no me importa. Bueno, es horrible. No cagamos en la risa, ¿no? Pero es peyorativo. A mí que me digas gorila, facha, fanática de Macri, me chupa tres huevos. Ustedes tendrían que revisar o vos, porque veo que te angustia. No, yo no tengo que revisar nada. Y bueno, ¿y por qué me das consejos a mí? Nada tengo que revisar. Y de la misma manera, mi respuesta, y acá termina el tema. Pero no. Ah, vos lo terminás. Vos lo empezás y vos lo terminás. Vos sos muy graciosa. Vos me estás diciendo que te arrobe, que tengo que revisar como algo. Pero nos queda una hora y media todavía. Es graciosa. Vos me preguntás a mí qué es lo que me molesta. Yo te lo respondo y a vos no te preocupo porque no te molesta a vos. Marcela, me podré contestarte. Pero sos muy graciosa, mujeres. No, lo que pasa es que a vos... Las personas somos distintas. Y es lo que vos no entendés. Bueno, entonces a mí me molesta que en mi ausencia alguien hable de mí. No, pero yo hablé de cosas públicas y sos una persona pública. No me gusta. Mil personas atendían mi ausencia. Y menos, si vos me decís que es alguien con el que yo no trabajo, no tengo ninguna relación, me la banco porque estoy en el medio. Pero a vos te veo todos los días. No te traté ni de chorro ni de asesina. Es lo que yo vi y lo que yo entendí. Bueno, vos viste, viste y oíte mal. Me dejaste hablar de contestarte. Me acabás de decir, es lo mismo que yo a vos te diga gorila. Vos a mí me decís gorila y a mí me recontra chupo un huevo. Bueno, está bien. Entonces yo me pongo a pensar. Lo que pasa es que vos no lo querés atender y por algo estás tan enojada y angustiada. No estoy. ¿Por qué te molesta que te digan peroncha? A mí me chupan tres huevos. A mí no me molesta que me digan peroncha. Yo no te dije ni asesina. Si de hecho me lo dicen todo. No te dije nada. Agarra, no dijiste. Vos utilizaste. A mí no me importa por algo. A vos te importa tanto el mote. No, a mí no me molesta. Igual. En absoluto. Mirá si voy a tener, no voy a tener en claro. A la edad que tengo, ¿cuáles son mis ideales? Vos estás confundida. Yo no estoy cero confundida. Claramente, te estoy diciendo que lo que me molesta es que una persona, y lo acaba de entender ella, que labura conmigo cotidianamente en la rutina diaria, esté hablando de mí, no me gusta. Tampoco es cotidianamente. Dos veces. Tampoco es cotidianamente. Y tengo derecho a hacerlo. Que labura conmigo cotidianamente. Ah, ok. Pero igual, no te nombro más porque no sos necesaria en mi vida. No, no, claro que no. Claro que no, ya lo sé. No, no, yo elijo a quien nombrar porque tenemos libertad de expresión y vivimos en democracia. Sí, pero podés tener libertad de expresión y vivir en democracia sin nombrar a nadie que piensa y ejemplificar con. En la que cada uno se maneja como quiere y puede. Hacés lo mismo que hace el presidente de la nación. No, no. Ejemplificar con Lali. No, no, no me compares con lo que está haciendo Lali con Lali. Bueno, es lo mismo, ma. Te estás poniendo en un lugar de víctima, Reina. No, no estoy en el lugar de víctima. Estás ejemplificando. Yo te voy a decir algo. Terminé de discutir con vos. Tengo la desgracia de haber nacido en la década del 60, por lo cual todo lo que pasó en la Argentina lo vi porque tenía 10 años. Fue espantoso. Esto mismo del gorila, del peronista y qué sé yo, nos reportó un pasado trágico a los argentinos. Entonces tratemos, si vamos a compartir el mismo espacio... Está yendo un drama. No, 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 si vamos a compartir el mismo espacio, vamos a compartir el mismo espacio de saber que lo que está pasando hoy tampoco es fácil. Qué loco que se pongan así. No, no me interesa más esta conversación. Fernanda, ¿terminaste lo que estabas diciendo? No, me duele que pasen cosas así porque... Ay, Fernanda, te has peleado con Tahuada, te has peleado con compañeras. Ahora la digues. Por eso, no, pero ahora vas a un me duele, me duele y ahora sos pay y un banda. Y por si querés recordamos situaciones. Pero ¿por qué no puede doler? Me duele. No te agredí, no te insulté, no me peleé con ustedes al aire. ¿Por qué se ponen todos en un lugar de coach que me parece patético? Me parece patético. Pero ¿por qué no nos enojamos? Yo no te aconsejo a vos cómo vivir y comunicar, no me aconsejes a mí cómo hacerlo. Yo no te aconsejé, te estoy preguntando. Es lo que yo pienso. Te estoy preguntando, ¿por qué a ella no le puede doler algo porque antes fue de otra manera? ¿Por qué uno no puede cambiar? ¿Por qué uno no puede recapacitar? Porque eso no es cambiar. ¿Por qué no puede uno recapacitar y crecer? Porque he visto y escuchado muchas cosas, pero déjalo ahí, se ha terminado. La discusión cuando vos querés terminarla, porque claramente... Yo mis discusiones y mis conversaciones generalmente las empiezo y las termino cuando yo quiero. Está perfecto, pero acá... Porque yo lo elijo. Pero somos más de dos. Replantéense porque les molesta tanto. No somos vos solas las que... No me molesta el mote, mote, mirá lo que decís, mote, mote. Nadie está atacado. Si vos me acabas de decir gorila mía, a mí no me chupas tres huevos. Eso te estoy... Si yo no te dijera gorila, me lo dijiste... Te estoy remedando una conversación que tuvimos entre nosotras. Es que no me molesta. Que nos reímos mucho y lo celebramos. Y nos reímos y te dije, tenés tu primera amiga Peroncha. Imagínate si me molesta. No me molesta en absoluto. Y bueno, y entonces, ¿por qué te pones así? Reitero, lo que me molesta es que hables en mi ausencia. ¿Puede entender eso? Reina, pero eso vos no lo podés pedir. Porque nosotros hablamos de gente acá que está ausente. Acá nosotros hablamos de gente que está ausente todo el tiempo. Sí, bueno, por eso. Pero estoy hablando, te reitero. Estás diciendo algo que no puede pasar. Te reitero lo que te dije. Si habla de mí, no sé, Rodrigo, Mariana Abrey, el que sea, del mundo del espectáculo, no trabaja conmigo todos los días. El día que trabaje conmigo, yo trato de... Ni tenés que arrobarlo, ni tenés que arrobarlo, hay una ley, por Dios. No peyorativamente. No peyorativamente. No peyorativamente. No hablé de vos peyorativamente. Por ahí vos lo recibís así. En ningún momento. El tono, la lingüística, la manera de expresión. Así me expreso sobre mí. Así me expreso sobre mí, así me expreso sobre todo, pues es mi manera de hablar. Bueno, pero es peyorativa. Y es mi manera de hablar. Para mí no es peyorativo y yo estoy encantada de hablar así. La verdad, las veces que he hablado de vos en la radio siempre y que me han preguntado por vos... Yo de vos también hablo bien. Yo de vos también hablo bien. He hablado, no de lo político, he hablado como compañera de trabajo. Digo, qué loco, ¿no? Yo de vos también hablo bien. Y yo lo que busco es la armonía del lugar donde trabajo, nada más. Entonces me parece que esto lo que genera es conflicto. No sé, es mi forma de vivir, ¿eh? Bueno, yo tengo una forma de vivir distinta. Entonces trato en lo posible de que lo que comparto acá... Y si tengo que decirle algo a alguien, ya sea ideológico, ya sea de lo que compartimos, de cómo vivimos, voy y se lo digo de Frente Manteca. Chau. Pero si te ha dicho todo en la cara de Frente Manteca, Marcela, ¿de qué estás hablando? Te dije todo acá en el programa y vos sabés perfectamente lo que pienso, te lo digo riéndome. Que vos ahora lo tomes a mal, no sé por qué, lo entiendo. No quiero, no estuvo bueno. En determinado momento lo había la gente. Ay, bueno, ya está. Pero no estuvo bueno, pero a ver, a ver. Nadie te está diciendo que vos seas distinta, ni que cambies tu forma de hablar, ni tu forma de ser. Es que no la voy a cambiar. Déjame terminar. Y menos por personas que piensan ideológicamente diferente a mí. Déjame terminar, déjame terminar. Nadie está diciendo que vos tenés que cambiar. Pero vos lo metés todo en la ideología. Para Marcela. Es que esto es un problema ideológico, no es otra cosa. Es un tema ideológico, acá no hay otro motivo. Acá hay un problema ideológico. No, 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 estás totalmente confundida. Nadie está diciendo que tenés que cambiar tu forma de ser, ni nada. Vos decís, yo soy así, y me banco esto, y a mí eso. Y me banco todas. Me banco todas, a mí no me jode que me digan, a mí no me digan. Nada, cero. Ahora, que si en tu forma de decidir, en tu forma de expresarte, alguien te diga, che, mirá, la verdad, no me gustó cómo hablaste de mí. ¿Está mal? No, eso es que lo estoy tomando. Yo no te estoy diciendo que me lo diga. Y para, no existe un, che, bueno, perdóname, vieja, sí, bueno, a vos te hizo mal, perdóname. Yo pido perdón cuando considero que me equivoqué. Viste, a mí no me gusta esa frase hecha y la digo siempre, si te molestó, te pido perdón. No, no, si te molestó, no, si te molestó, cuando vos decís, si te molestó. Pero entender que al otro le molestó, entiendo lo que te molesta, pero no considero verte ni insultado, ni agredido, ni lastimado, insisto. Y si el otro se siente de esa manera, ¿por qué no se puede reconocer eso? Y te lo estoy reconociendo. Te reconozco que entiendo que te moleste, no sé qué pretendes que haga. ¿Por qué no terminás de entender que no es ni político ni ideológico? Para mí es político. No entendés que a mí, en mi caso, no me gusta que hables de mí. Bueno, no, fue la forma peyorativa en que nombraste a tus compañeras de trabajo. Yo no las nombré peyorativamente. Y que hizo que el entrevistado, la persona que estaba delante tuyo, haga un comentario sobre tus compañeras, de acuerdo a un relato que vos hiciste, de algo que vos creíste que sucedió y que se habría dicho. Y que te estamos diciendo acá, las tres que fuimos señaladas, que evidentemente o no nos expresamos bien, o no se entendió, o no entendiste qué es lo que estábamos diciendo. A mí que me digan acá, no me digan acá, la verdad no me importa. ¿Por qué? Porque como dice Marce, sé que creencias tengo, sé que ideología tengo y sé para... O sea, y es lo que yo creo. Pero así también respeto que el otro piense completamente distinto. Y no por eso, no por eso, sobre todo si son mis compañeros de trabajo, voy a hablar de forma peyorativa de mis compañeros. Yo quiero decir una cosa y esto sí lo voy a reconocer, yo estoy en un punto de hartazgo de vida, de que tener que ver gente que sigue defendiendo y sosteniendo un sistema de chorros, corruptos, hijos de puta, que nos dejaron como ahora me molesta y tengo derecho a que me siga molestando, pues estoy harta. Estoy harta de ver la doble vara que tienen para atacar lo que no les gusta y para defender a chorros y corruptos y gente de mierda. Exactamente. Y tengo ese problema, como lo tiene todo el mundo. No, todo el mundo no lo tiene, porque si no, no habría un 44% que siguió votando el peronismo. Estás poniendo, perdón, estás poniendo a tu compañera. Es un 44% de cerebros lavados y de gente que tiene una lobotomía, por lo único que se van a recibir planes y limosna del Estado. No, gorda, no. ¿Vos generalizaste todo vos? Sí. Por algo llegó mi ley a la presidencia. Es que tenemos que terminar hablando de política que no tengo ganas. No tengo ganas. Llegó mi ley a la presidencia. No tengo ganas. Por su perder total. Sin estructura política, que solamente tiene un plan económico de gobierno, llega a ser presidente. Porque se liderizó en TikTok y en Twitter por la manga de chorros y corruptos que se acaban de ir. No, no, tengo la respuesta. Tengo ganó con el 30, salió segundo con el 30% en las elecciones generales. Y después la alianza con Mercury le tiró un 23% más, que lo llevó a un 53% más otro 3% que se lo sumó. No, pero es el análisis más, es el análisis más, es el análisis más, es el análisis. Llegó el outsider por todo lo que venimos viviendo y soportando. Pero vos tenés que reconocer que hay una serie de cuestiones que articulan la política. No, 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 vos te jodes la doble vara, vos querés hablar de política y la política es análisis. Así como ustedes, hablo como ciudadana, hablo como ciudadana y contribuyente. Bueno, déjame terminar. Yo también soy contribuyente y ciudadana y nunca trabajé para el Estado y todas esas cosas que a ustedes les molestan. Yo tampoco. Bueno, escúchame una cosa. Yo tampoco. No sé, ¿ustedes quién soy? No, vos dijiste ustedes, por eso te martes, me dijiste a ustedes les molesta, vos marcas también. A ustedes les molesta con respecto a lo que piensa el peronista. Bueno, pues si vos vas a hacerte acá la equilibradita, no digas ustedes. Pero vos también estás generalizando. Vos estás defendiendo a los que vos defendés. Yo no entiendo a nadie si yo no tengo partido político. Bueno, pero estás hablando de... Y me identifico con que tengo ganas de vivir en lugar que dejen de chorearme y sacarme la guita. Bueno, y si la gente piensa, por ejemplo, de otras personas son los chorros, ¿qué vos no lo admitís como posible? No, pero veo que no... No en tu caso. ¿No lo admitís como posible que otros piensen que son los chorros son otros? No, no en tu caso. Yo pregunto eso. No en tu caso porque hemos hablado varias veces y vos te decís peronista y no kirchnerista. El kirchnerismo por ahí es un resultado que heredaste del peronismo que pregonas desde que sos joven. Pero generalmente... No, no lo pregono desde que soy joven. Bueno, no importa. No importa. Está bien. Después lo charlamos. Esa parte no la sé. Viste que hay un montón de cosas de mí que no sabés. No, esa parte no la sé, pero yo lo acepto. No sabés que pensaba cuando estaba el kirchnerismo. Qué joda, porque no sabés cómo era antes. ¿Qué nojada estás, Marce? No, solita entraste más. Listo, ya está. No tengo nada más para decir. Dios mío, qué locura. Así estamos, como país. Menos mal que no tenían nada para decir. Amor, harta de los chorros. Ahora, les pregunto, si tanto les irritaba, les molestaba el tema, ¿por qué no lo charlaron antes del programa? Porque ninguna de las dos me dijo nada. No, no, yo no sabía que existía este tema. Yo ni lo vi. Yo no sabía que había existido. No, pero bueno, Maite lo vio, lo mencionó cuando lo vio. Yo lo vi acá en el programa y me mencionaron tanto. ¿Vos no lo habías visto? Yo no lo había visto. Maite no me dijiste nunca nada. Lo de Elizabeth lo sabía. Se vi todos los días y me salió este barrio. Ahora les dejo decir a cada una. Lo de Elizabeth lo vi. Pero como lo reclamaste, lo de Bernasti. Lo de Bernasti nunca me lo dijiste. No, porque no se lo quise decir. Y tú hubieras pedido disculpas. No, el anterior se lo dije. ¿Qué es el anterior? Cuando hablaste de mí en la radio que te dije, che, la gente me dice que estás hablando de mí en la radio. Y sí, te aclaré lo que decía. Y lo de Elizabeth Bernasti nunca me lo dijiste. No, porque me la dije, ya está, es una práctica de ella, es así. Y esto no lo sabía. Maite. No, a mí porque el primer día dije, bueno, nada, todo bien. Segundo día me sigue llegando hater. Pero porque te la dejé pasar el primer día. Dije, es el estilo de Janina, no sé qué. Bueno, segundo día, otra vez vas a Rumis a hablar de mí. Tercer día y me lo ponen en el compas. No fui a Rumis a hablar de vos. No, no dije, no dije, fuiste a Rumis, Janina. No dije, dije, fue a Rumis, habló, decía Maite el corte que me mandaron, perdón. Hoy tengo una compañera peronista, otra vez de efectivo. Y todo bien, pero no me gusta que me encasilles en algo que no soy. No es lo que yo pienso. No te dije chorra. Pero entendés que te estoy aclarando. Pero no te dije ni chorra ni hacer nada. No me importa. Yo no entendí tu aclaración. ¿Qué querés que haga que me arrastre? Pero vos acabás de decir que todos los kirchneristas y todos los peronistas son chorros, mami. Entonces no decís chorra. No, para, para. O sea, es al pedo todo lo que estamos hablando porque ella sola está ratificando lo que dice. Entonces, basta, ¿viste? No entendiste nada de lo que dije. No, 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 lo estás diciendo, Janina. No, lo estás diciendo, Janina. No lo querés entender. Lo estás diciendo. No lo querés entender. Lo estás diciendo, Janina. Lo estás diciendo. Lo estás finalmente diciendo. No, yo no te dije eso. Te dije que el gobierno es de chorros y corruptos y no soporto a la gente que los defiende porque en el fondo estás siendo cómplice y lo estás defendiendo. ¿Cómo no pueden ver todo lo que pasó? Pero un kilo. Y están todas contra mi ley, mi ley, mi ley, mi ley. Nada más. Nunca la vi contra Alberto. Y encima también decís falacias porque decís que le dije al verso y traeme un tape. Bueno, ¿qué le decías? Albertico. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué no le decías Albertico? Le digo como quiero. Le digo como quiero porque fue despectivo con nosotros. O sea, digo, a lo que iba y a lo mejor no es que por ahí se ejemplifique con vos porque a mí no me gusta ejemplificar. Todos sabemos que le decían Fiambrola, todos sabemos que le decían La Yegua a Cristina, todos sabemos que le decían al verso, al vertico, como fuere. No tengo nada que ver con eso. Pero eso que tiene que ver. Pero digo, a todos los políticos, por eso digo, cuando hablan, que es despectivo, como le dicen a uno, como le dicen a otro, a toda la gente que tiene poder le ponen un mote, le ponen un nombre y un sobrenombre. Pero igual, Marcela, me baso en lo que dijiste vos también, que lo comparto. Hay una asimetría de poder tremenda. Es tremendo. Lo que digamos nosotros los periodistas, los panelistas, los ciudadanos, los de Twitter, no tienen nada que ver con lo que baja de arriba. Ni de Milay, ni de Cristina, ni de Macri, ni del que quiera. Ni de Menem en su momento. Pero yo no estoy defendiendo eso. Me parece que está bien, pero es parte del folclore eso. No, pero por eso me parece que hay que separar las cosas. Por eso a mí me molesta lo de Milay con Lali. Sí, es asimétrico. Porque es asimétrico total y si fuera, no Lali, fuera Luli, Lili o Mili, es lo mismo. No me gusta que un presidente ataque permanentemente a un artista, K, no K, sea una basura, sea divina, lo que sea, pero es el presidente de todos. Por eso, yo te voy a... De esos artistas también. Yo entiendo perfectamente la postura de Milay porque sé cuáles son los cánones que él predica. Él no cree en el Estado, él cree, por ejemplo, que esta exención de impuestos termina siendo un subsidio. Y yo puedo entenderlo. También, igual lo voto a la gente, no tenemos nada que hacer. Porque entiendo su ideología y se la respeto, no la comparto, pero ni en la coma la comparto, ¿entendés? Y eso no me hace a mí ni kirchnerista, ni peroncha, ni nada. Me hace lo que yo quiera hacer, una persona que cree que una exención de impuestos produce un crecimiento económico. Punto. Se acabó. Después todo lo demás lo podemos discutir y podemos discutir de política sin ponernos ningún sobrenombre de todo lo que quieras. De todo lo que quieras. Yo no necesito decir que ella es gorila, ni que ella es kirchnerista, ni que el otro es peroncha. No necesito eso. No lo necesito. Puedo discutir perfectamente. Además podemos ir cambiando también. A mí, al principio, cuando fue lo de La Rioja, no me pareció tan grave. Dije, bueno, en realidad fue contra el gobierno. Y ahora, la verdad que me parece que escaló a un nivel... Es todos los días. Claro. Todos los días. Porque además es algo que él dijo que no iba a hacer. Eso sí me da bronca. Todo lo que dijo que iba a hacer, que lo está haciendo, banco. Y ahí está bien. Pero él dijo como que iba a cambiar la cosa. Y acá se la está agarrando con Dani. Estamos viendo la misma película que ya vimos 20 veces. Sí, claro. Es lo mismo. Está pasando lo mismo. Todo es quien está alojado con quien. Eso sí me da bronca. Pero yo lo vengo diciendo todos estos días. Es fácil pegarle a los artistas porque pasa esto. En vez de estar hablando de otros temas que son mucho más graves, estamos hablando de Lali todo el día. Sí. Insoportable. No importa de dónde venga la que venga. Y ahora empiezan a meter a Fátima también. Los que están del lado de Lali empiezan a meter a Fátima. Dejen a la Fátima en paz. Lo hablamos en diciembre, lo de Fátima. Ahí vas. Ellos buscan a alguien para pegarle que es la esposa de la mujer o novia de Emilei. Que pobre Fátima no tiene nada que ver. Pero el tema de Fátima lo hablamos en diciembre. Fátima no nació de la política. Lo que digo que... Nació rompiéndose el alma sola. Es lo mismo que Lali. Por eso. Los kirchneristas que están en contra de Emilei, que está muy mal lo que está haciendo Emilei, en lugar de criticar lo que está haciendo Emilei, ya la buscan a Fátima, para pegarle a Fátima. Nunca hay alguien que pare la moto y diga, no, está mal lo que hace Emilei. No. Buscan como igualar la pelea. Bueno, le están preguntando al presidente por qué no opina sobre su mujer. Ah, eso lo avalás. A ver, Sanina, si el presidente de la nación le está pegando a una piba que se rompió el culo desde los 10 años, hizo su carrera... Y para qué plantea esa Fátima, por ejemplo, si lo que hay que hacer es dejar de matar gente. No, no, vuelvo a lo mismo a lo que expresaste mal. Vuelvo sobre lo mismo que le expresaste mal a Majul. Por ahí la que te expresaste más o vos, por ahí la contaste de una manera vos rara. Majul, a lo que le necesita Majul para que opine sobre nosotras. Lo mismo, o sea, le estamos diciendo, hacé lo mismo que estás haciendo con Lali, con Mirta Legrán, con tu mujer y con todos los artistas. No te la agarres con una sola. No, es que no lo tiene que hacer con nadie. ¿Entendés? No, 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 obviamente que no lo tiene que hacer con nadie. A la pregunta que a lo que vamos es por qué se ensaña con una. No, no, ni ningún funcionario, diputado, de ningún partido político lo tiene que hacer con nadie. Nadie que tenga poder político lo tiene que hacer. Ahora, todos nosotros los medios podemos discutir a Mirta Legrán, a Lali Espósito, a la financiación del Estado, al Presidente, al Diputado y al Gobernador. Sí, claramente. Y me parece que claramente... Porque estamos cambiando las cosas del lugar todo el tiempo. Claramente. Porque nos acostumbramos a eso también. Sí, pero me parece que también justamente en estos días... Nos están distrayendo, no nos están marcando la agenda. Por eso, sí, marcar la agenda es que hablemos de un tema y no hablemos de todo lo demás. Como lo hizo Cristina con la guerra contra el tiempo. Como lo hacen siempre. Y como lo hizo Menem en su momento. Lo hacen siempre, por supuesto. Lo que digo es que para mí... Y como lo hizo Macri con el kirchnerismo. Lo que pasa es que cuando vos decís... A ver, que es un presidente que dice que va a romper conjuntamente todo eso y lo está haciendo... Claro, eso también. ¿Cómo no lo vas a señalar? Está bien, pero me parece que... Si hoy es el presidente, es el tipo que vino a decir, chau a la casta, toda gente nueva, porque todos son una mierda. Y de repente tenés a todo lo mismo de siempre, el mismo ministro de Economía de Macri, tenés a todo lo mismo. Sí, a Scioli. ¿Qué casta tenés? A Scioli. ¿Qué casta sacaste, papi? Que dice que va a romper a donones. Entonces, ¿cómo no lo voy a cuestionar? ¿Lo haya votado o no lo haya votado? Me parece que la discusión no es esta. Para mí lo votaste. No, a mí qué es. Pero no sé lo que digo, para mí lo votaste, dice. No, el tema es ese, poder discutir y abiertamente poder decir, bueno, a mí me gusta la presencia del Estado por tal y tal motivo, a mí no me gusta. Sin necesidad, y te lo digo con una mano en el corazón, ¿sabes que te aprecio mucho, Yanina? Yo también. Muchísimo, la quiero muchísimo a tu vieja, quiero mucho a tu familia. ¿Pero eso te duele? Me parece que es una mina muy copada, muy piola. Es que no dice nada malo tuyo, por ahí hay que ver por qué esta parte de usted la recibe tan enojada. No, suena peyorativo, porque se viene usando peyorativamente desde hace rato. Para mí no. Los políticos cuando quieren hablar mal de cualquiera. Yo no soy política. Pero no, yo te aclaro, yo te tengo que responder que no lo digo despectivamente. ¿Te están atacando mucho, Marcela? Cuando pasan estas cosas me llegan muchos hate, por eso dejé de usar Twitter, no uso más Twitter, muy poco. Pero de los dos lados te hatean. No, 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 porque... A mí me hatean todo el día. No, en Instagram no es tanto, y aparte yo no bloqueaba a gente, empecé a bloquear. Era hora. Sí. Hay que bloquear de una. Empecé a bloquear. Yo silenciaba. Hay que insultar, hay que bloquearlo. No, sí, porque a mí no me gusta que me insulten, porque en verdad que respeto muchísimo lo que piensa cualquiera, y en serio lo digo, vos lo sabes perfectamente, hemos hablado dos millones de veces. Un millón. Bueno. No encuentro nunca del otro lado lo mismo, y me parece que siempre es peyorativo. Y las cosas que te dicen, porque son fatales, donde empieza a caer Marcelo, cae todo, es una rueda... Es por otro tema que me putean siempre también. Es una rueda que se forma, que es... Esto no puede estar pasando. Y en cierta manera, perdón si te trae malos recuerdos, cuando pasan estas cosas así, que vos empezás a sentir miedo, me trae malos recuerdos de otras épocas, y lo siento. Y entonces es cuando uno, viste, se tensiona y dice, qué feo esto que está pasando. Y supongo que a Lali le debe estar pasando algo similar, porque uno siente miedo. Mirá, Marcela, yo en el año 2010 dije lo mismo que estás diciendo vos en Duro de Domar, tengo miedo, me recontraatacaron, al mes me echaron de ese programa. Exacto, por eso, pero yo no estoy diciendo que tengo miedo de la situación, tengo miedo de lo que me dicen. No, no, entonces te entiendo, te entiendo lo que estás diciendo. Porque yo también tuve miedo, y tuve razón, porque me echaron. Así que, te entiendo perfectamente. Bueno, está mal, yo te lo dije siempre eso, lo dijimos en este programa. ¿Y estuviste mucho tiempo sin trabajo en ese momento? No, al contrario, cuando me echaron me llamaron de un montón de lugares que no eran afines. ¿Y cuando te echaron, qué te dijeron? Que no iban a hablar más de espectáculo, que iba a ir solamente cuando hablaran de espectáculo. Que fue también, te echaron, considerás, por un tema de afinidad política o por el miedo. Y con Amado Dudú, chicos, básicamente. Obvio, pero por eso digo lo mismo. Era vicepresidente. Es asimétrico. Ahí tenés, lo mismo que fue lo de Mengolini. Cuando Mengolini servía para un producto, estaba todo bien. ¿Cuándo sirvió Mengolini? Bueno, para el canal donde ella trabajaba. Ah, después la rajaron, sí. Que la echaron y no hubo ningún tipo de explicación. Y ella, eso es espantoso. No puede suceder eso. Y lo hablamos en este programa. Sí, y la bancamos. Y la bancamos. No, redes. Y me parece que todos tenemos que bancar cuando alguien está siendo vapuleado. Y terminarla con esta historia, viste, despectiva de... Y dentro de todo, para mí también estos días, como que se pudo desarrollar cada tema. No sé, cuándo fue lo de Dillon, cuándo fue lo de Lali, cuándo fue lo de los subsidios, lo del Cosquín Rock. Porque si no, es como todo sacado de contexto. Me parece que dentro de todos estos días se pudo como explicar bien que cada cosa... Sí, obvio, se saca todo. Pero, digo, también, si bien coincido en que terminan sacando el eje y terminamos hablando de estos temas, cuando en realidad nosotros deberíamos estar hablando tranquilos de nuestros temas y los programas políticos de lo importante, que no tiene que ver con Lali. Bueno, pero no sacamos bien. Dentro de todo, yo creo que fueron programas interesantes donde se pudo como hablar todo y se pudo aportar información y esclarecer algunas cosas. Sí, además somos personas grandes que nos pasaron cosas. Claro, no es que nacimos ayer y somos unos de los nenitos que no entendemos nada. Nos pasaron cosas, a vos te debe haber perseguido no sé quién, a mí me pasó lo que acabo de contar, qué sé yo, a Josefina le habrá pasado otra cosa. Nos han pasado cosas en los medios que tenemos la suerte de estar vivos para contarlos. Claro, uno tiene experiencia y lo que tiene es, a mí me gustan los grupos armónicos. Y donde voy trato de practicar la armonía, no me gusta llevarme mal con mis compañeros. ¿Y si nadie se lleva mal con vos? Pero a mí no me gusta lo que hacés, que querés te... No hice nada malo, Marcela. Bueno, a mí no me gusta. Uno puede hablar de lo que quiere, de quien quiere, mientras no se metan en un delito. No nos vamos a entender nunca, porque vos no podés decir a mí que te tengo que robar porque no lo voy a hacer. Bueno, bárbaro, pero por eso. No, no me gusta robar. Así me entero y le contesto. Así me entero y le contesto, como le contesté de hecho el día de Elizabeth. Te contesté. Hablas de todas, de Ángel, hablas de todas. De todos, Ángel. Y de Ángel también. De todos. O sea, que Ángel tiene otra personalidad, no le importa. Sí, de mí has dicho. Estoy acostumbrado. A mí me llegan cosas que decís de mí, yo me río igual. Obvio, todo lo digo desde el humor. Hay gente que no tiene humor. Dicen que me contaron. No, no, esto no lo dijiste desde el humor. No, no, es que yo me llevo toda la comida que anda dando vueltas. Sí, es que es verdad. Esto no lo dijeron desde el humor. Perdón, perdón. Ahí tienen los sándwiches. Pero no es desde el humor, esto es de la tergiversación. Esto no es de mí. Conté lo que hablamos anoche. Esto es totalmente distinta. Esto es tergiversación. Esto es doble vara y medir. Bueno, es lo que yo pienso, Marce. Y lamentablemente es lo que yo pienso y no voy a cambiar mi pensamiento. No dijimos eso, Yarina. No voy a cambiar mi pensamiento. Lo que vos dijiste ahí no es lo que nosotros dijimos. Bueno, para mí sí. ¿Qué querés que te diga? Bueno, entonces estás entendiendo mal. Es un problema tuyo. Y por ahí vos te expresás mal o por ahí hay algo que te pone mal. No, 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 yo dije claramente. Dos cosas totalmente distintas. Y lo acabo de explicar con respecto al pensamiento del presidente. Para él una eximisión... Menos mal que no querías hablar de política. Para él una eximisión es un subsidio, para mí no. Bueno, ¿querés hablar de política? No, no, pero te estoy dando la diferencia. Vos pensás distinto al presidente, lo estás diciendo, el presidente debe pensar distinto, no se van a poner de acuerdo. Vos y yo tampoco, mirá. Bueno, por eso te estoy diciendo que entendiste mal. ¿Entendiste mal? Y bueno, por ahí le entendiste mal a Maite, le entendiste mal a él y le entendiste mal a mí. Y bueno, por ahí se expresa mal. Es que sea discrecional en el gobierno kirchnerista como que te parece mal ahora, o sea... ¿Qué cosa? Y que sea quizás discrecional el tema de lo... Sí, la pauta discrecional me parece un error. Y me pareció siempre, y lo dije siempre. Sí. Me parece que la pauta debería ser algo que se entregue proporcionalmente a todo el mundo. Pero vos sabés que sucedía eso. A los medios que corresponden. ¿Qué? ¿Sucedía eso? Sí, sí. Acá nos contó un productor de cine que... Claro, yo conozco gente millonaria, pero no solamente... Nos contó un productor de cine que tuvo que mentir sobre los actores que iban a trabajar para que llegara el suicidio. Eso sucedió solamente con el kirchnerismo, ¿eh? ¿Y con quién más pasó? ¿La época de Menem sucedió? Ah, bueno, Menem. Bueno, bueno, bueno. Macri también, ¿no? Para poner de ejemplo al de Menem. Entonces digo, me parece como que... Si vamos a hablar de discrecionalidad y vamos a hacer un repaso histórico, tenemos que poner todo arriba de la mesa. Sí, pero en el gobierno de Macri, te digo, trabajaba gente que disentía con el gobierno en medios públicos. No me pasó. Sí, ahora no pasaba en este gobierno anterior. En el de Alberto, no. Pero en el de Macri, sí. Había un montón de gente kirchnerista que trabajaba en la TV pública, en Radio Nacional. Si ella misma termina diciendo que a Mengolini, mientras le servía como defensora de un sistema, la sostuvieron en ese 5N. Ahora, como ese sistema no está, la rascó. Por eso te digo. Pero ellos fueron, para mí, mucho más cerrados que el gobierno de Macri. Son mucho más intolerantes que la gente del gobierno de Macri. Para mí. Mucha gente que trabajaba en la TV pública tenía que mentir sobre su ideología política. Y cuando se enteraban que era de otro partido, los rajaban a la mierda. Sí, los rajaban a todos. Estábamos hablando de pauta. No sé yo. ¿Quién trabajaba en Canal 7? No lo sé. Ni en uno, ni en otro. No, pero estábamos hablando también de lo discrecional que es el manejo de los medios. Sí, es discrecional. Siempre fue discrecional. En eso yo estaba, estuvimos de acuerdo. El tema es cuando te dicen que no dijiste eso. No, bueno, son como cosas distintas. Bueno, ahí va. Son cosas distintas. Pero a eso voy. El tema es cuando generalizan, ¿no? O cuando se tergiversan. Están generalizando y metiendo a vos en una bolsa que decís, no, yo no estuve en esa bolsa. ¿Por qué tengo que estar en esa bolsa? Por eso le está preguntando a ella que pensaba. Ese es el tema. Cuando te señalan y te dicen, son como todos. No, no estamos todos en la misma bolsa. Por pensar distinto, por tener una ideología política diferente, no todos ni cobramos pauta, ni trabajamos. ¿Vos trabajabas en 678? ¿En qué canal? Yo no trabajé en 678. Yo trabajé en Canal 7 nunca jamás. Nunca, nunca. Yo trabajé en Canal 13, en América, en Canal 9. ¿Nunca trabajaste en C5N, nada? Nunca. No es pregunta, no lo sabía. Jamás. Nunca. Nunca recibí pauta de nadie. Nunca en un medio, pizzerita, ninguna radio, nada. No, es más, es más, Duro de Omar había arrancado en Canal 13 cuando yo empecé a trabajar. Después trabajé la mayoría, o sea, mi laburo en general estuvo acá en América y Canal 9. ¿Y en Canal 3? ¿Ninguna radio oficialista? Jamás. Trabajé en Delta y ahora estuve el año pasado trabajando en una radio nueva que no es de nadie. ¿Cómo se llama? En Extra. Era oficialista el año pasado, el dueño era muy canta. Escuchad, querés ver, ahora está Niembro, ahora está... No, ahora, porque se fueron los canta. No se fue nadie de ahí. O sea, son los mismos dueños. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Yo iba a laburar y me pagaban 250 mil pesos por producir un programa. No, 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 pero eso es una vida diferente. El año pasado era una radio oficialista. Cuando vos decís, cuando vos decís, todo, todo, chorro, todo, la verdad, yo me rompo el lobo laburando. Pero que yo no digo que vos seas chorra. No, a ver, Sani, cuando vos decís que los que defendemos o los que cree, tenemos una creencia política diferente a la que vos tenés en este caso. No, que con lo inteligente que sos, me cuesta entender que votes a Massa. Somos cómplices de los chorros. Y vos no me escuchaste hablar de Massa. Y no me escuchaste hablar de Alberto, entonces. Te escuché hablar de Massa cuando viniste a mi programa. No me escuchaste hablar... Te escuché hablar de Massa cuando viniste a la radio y dijiste... No me escuchaste hablar... No me escuchaste hablar... No me escuchaste hablar de las editoriales que yo hice todo el año pasado del gobierno del gobierno anterior. Te escuché en mi programa decir que lo ibas a votar y justificarlo. Y a mí me cuesta entenderlo. Bueno, porque yo no puedo... Soy neófita, me cuesta entenderlo. Pero de ahí metas a todos los que pensamos de esa manera, que somos cómplices de todos los chorros. La verdad, y te jode, negra. Porque yo no soy ninguna chorra, no tengo casa propia, me cuesta un huevo llegar a fin de mes, hoy no tengo laburo. Por eso me cuesta más entender cómo los defienden tanto. Y a mí me cuesta mucho también entender quién piensa distinto. Sin embargo, lo respeto y no le estoy diciendo que es cómplice de la ruina que vamos a tener o que tuvimos en determinado momento. Y que la gente que lo sigue votando para mí es cómplice de la ruina que tenemos. Bueno, pero cuando vos estás diciéndole a Majul que nosotras tres dijimos algo que en realidad no dijimos y estás avalando a que el señor diga de nosotros que tenemos doble vara. Yo no estoy avalando nada. Sí, le pusiste la mesa, así, con la comidita, le cortaste y le diste de comer. Yo no estoy avalando nada. Sí, esa fue la forma en que vos le preguntaste. Le contaste, le hiciste un relato a Majul sobre nosotras tres, que somos compañeras hoy de laburo. Pero vos podés pensar sin tener que dar nombres y apellidos las veces que quieras. Te estás hablando pejorativamente de nosotras. Me parece súper autoritario. No es autoritario. Me haces acordar a Cristina. No, no, no. Bueno, te molesta que la gente pueda decir que lo que se discute son ideas o ideologías. Ponerle nombre a esas... Es que la tuya, tu idea y tu forma no es la única válida. Bueno, pero no, es que yo no, 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 yo no estoy diciendo eso. Ponerle nombre y apellido a las ideas o a las ideologías suena peyorativo. Uno puede discutir sobre ideas e ideologías sin ejemplificar con nombre y apellido. No fui peyorativa, por ahí es tu manera de entenderlo. Se puede hablar de política, ideas e ideologías sin ponerle nombre y apellido, ni la doble vara, ni la... Podés hablar con Majul de lo que quieras. Porque la doble vara seguro que existe, sí. Yo no hablé de doble vara. Bueno, no importa, pero le estás ejemplificando compañeros de trabajo con nombre y apellido. Pero vos pensás que eso... Y vos podés hablar de ideología y de ideas sin poner nombre y apellido, Janina. Yo veo todo el tiempo una doble vara porque veo que no... O sea, cuando van a juzgar... No le pongan nombre y apellido. No juzgan tanto lo que han votado, que también es una mierda, hicieron cosas tremendas como lo que no votaron. ¿Se entiende? Sí, yo estoy... Yo, gracias a Dios, no voté ni a mi ley. Yo estoy de acuerdo con vos, pero vuelvo a decir lo que dije antes. El problema es que somos compañeras de trabajo. Eso te lo tomo. Pero entendés que yo cuando me jode, ¿viste? Porque vos hablas de mi ley y de Lali, lo recontra critican. Ya lo de Fátima no tanto. Ah, bueno, ¿entendés? Y también Lali se tiene que hacer cargo que un día está... A ver, voy a partir de nuevo. Mi ley no puede hacer uso y abuso del poder con Lali. Pero también ella le abre el fuego a un tipo como mi ley que contesta todo, que se hizo famoso todo diciendo qué miedo, qué peligroso, antipatrias. Y el tipo está enajenado. Fátima dijo ni qué miedo, ni qué peligroso. Y no, porque está con él. Y ahora le empezaron a meter, ¿entendés? Sí, sí, no. Hay una doble vara. Es una mierda todo. Todo. Lo único que acá nosotras somos un grupo heterogéneo, que realmente... Igual quiero que sepa, Fer, que no lo dice ni con mala intención, ni peyorativamente. Es mi manera de expresarme. Te creo, pero con amor, te digo, quizás... Lo recibo, igual me cuesta cuando hablas así. Y bueno... Me gusta que estés enamorada y tienes amor ahora. Por ahí fue la noche de anoche, me cuesta. El chin y las papas fritas hicieron milagros. Con otras cosas que te pasan a vos, no voy a dar nombres, no lo ves con tanto amor. No, hay cosas que las veo con odio. A Georgina, por ejemplo. No, a Georgina la quiero. Bueno, y yo el tema de este político lo veo con odio. Tómamelo, como te pasa con Doman. A mí también me pasa con Georgina. A mí también lo veo con odio, pero digo por el tema de ser compañeras. Bueno, entonces no digas que del otro lado odian, porque vos lo ves con odio, entonces... Yo lo veo con odio, pero no odio. Bueno, pero entonces equilibrá lo del otro lado. Yo por lo menos soy honesta. Bueno, pero entonces quiere decir que si del otro lado odian... Yo siento que a veces hay gente que no dice la verdad, que va cambiando. Pero si del otro lado odian, no lo tomes tan a mal. Está bien que odien, porque vos odiás. Esas son las cosas que yo te marco. No entiendes lo que te digo. Es muy difícil que entiendas lo que digo, porque tenés como un cassette metido en la cabeza. No, mamita, estás totalmente equivocada. No, 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 si es algo que no tengo cassette, mami, no. No, eso es muy feo, eso es subestimar al que estás hablando. Porque estás tergiversando lo que digo a medida que... No, 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 no estoy tergiversando. Vos solita decís las cosas. Me parece que le estamos haciendo el caldo a los que nos están hacia arriba. No, 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 no. Ay, bueno. Pero ella dice que le genera... Diviéndonos entre nosotras. Pero, amor, si ella dice que le genera odio, tiene que respetar que al que está enfrente lo que ella piensa le genera odio. Eso yo no lo respeto. No, no lo respetás. ¿Cuándo no lo respetás? Bueno, pero mientras es que le genera odio. Que el quien le dice que le odia lo que está haciendo mi ley. Pero entonces, bueno, es la misma vara. Vos estás colocada en la vereda opuesta del kirchnerismo. No, no entendés. Odio contra odio. Y no separás el resto. No lo separás. No entendés. No lo separás. Justamente ese odio por ahí del que estamos hablando, por eso te lo planteé y te lo dije al aire, porque como todo fue al aire y el informe nos metieron eso, dije, bueno, te lo digo al aire. Pero ese odio... Aunque nunca lo hubieras dicho nada. El que recibí yo. ¿Puedo dejar el mate para hablar? Si no, nunca me hubieras dicho nada. No, ¿por qué el mate? ¿Qué te metes con el mate? No, por ahí sí. La grita del mate... No, ¿no te gusta el mate? Vos porque te crees que estás en Londres. Nosotros tomamos mate, somos argentinos y peronistas. Con ese saquito está muy en Londres. No seas atispaq. Estoy para ir al palo. Está muy recodeta. Al palo. ¿Qué está con el mate? Le hiciste a olvidar lo que iba a decir. Sí, yo me olvidé. Pero no, ese odio fue el que recibí en Twitter, entonces por eso me sentí en la libertad de decirlo. Me parece que no tiene nada... Este programa es libre. Es libre. Yo creo que el odio no lo recibiste a partir mío. Sí. No. Mirá, durante el programa hubo comentarios a favor, en contra, que ni fu ni fa. Ahora, a raíz de ese tuit que... Durante el programa me llegaban muchos mensajes, o sea, comentarios como vos, te deben llegar en contra mío, porque obviamente me llegaban muchísimo, sobre todo lo que habías dicho de Dillon, de Lali. No fue a partir de mío. No te victimices, Maite. Sí, fue a partir de tus cortes de la radio, Yanina. Y me etiquetaron a mí. Está bien. Y bueno, por eso te reproches lo delicoso. La gente, o al menos la que me arrobaba a mí todo el tiempo en Twitter, pensaba de vos exactamente. Y por eso vos, por hecho, que yo soy K y me etiquetas así en la radio, porque tres boludos en Twitter ponen que soy K. Te lo retuite a Ángel, por ahí lo pienso y no estoy tan equivocada. Bueno, yo te digo... No veo que le estés reprochando a Ángel el retuite. Tengo derecho a decirte que estás equivocada. Bueno, pero mirá cómo sos, que alguien le dijo que era kirchnerista. Te lo reprochaste a Twitter. Me pusiste que era kirchnerista. Yo sé que se hace el gracioso, pero me empiezo a ver. Ah, bueno, es gracioso y yo no. Pero él lo reprochó. Él la robó. Él la robó. Yo la robé. Él la roba. Yo puse re arroba el de la maiza. Y claro, vos me nombraste tres veces y en el medio de un programa dijiste que te daban asco los K, que ni en pedo te comiabas un K, no sé qué. Y a mí me dijiste K, entonces tengo todo el derecho del mundo a decirte no me metas en esa bolsa. No, me da asco un K, un tipo no me lo cojo. Yo a vos la verdad no. Está bien, no quiero saber si me querés coger o no. No, a nadie, a ninguna compañera. Así como fue despectivo eso, entiendo que el mismo término que estás usando en la misma frase también es despectivo. Entonces te digo, yo no soy eso. No te veo tan enojada como el cirre. El cirre de Ángel es gracioso. Pero lo puté en Twitter también. Me contestó y la ignoré. La ignoraste. Y yo estaba diciendo, no pasa nada. A ver, no me parece tan demencial, tampoco un arroba, un cruce. Algunos tengo cada tanto. Vos hablas al aire tres veces si te ofendés porque yo te lo planteo al aire. Pero yo no estoy ofendida. No, ahora sí te ofendiste. Vuelvo a traerte la doble vara. No me lo... Pero ¿cuál es la doble vara? Ninguna. Mía, no. Ninguna. Dejá, déjalo ahí. Yo entiendo lo que digo. Ella es moderada. Claro, yo no soy moderada, ni quiero serla. Bueno, pero hay algo preocupante. Les manda saludos Maritza Bali que nos están mandando... ¡Ay, Dios mío! Decide que me invita a la cena de solo de solo. Volvé, Maritza. Te voy sola tranquila. No, Abrele es esa, Abrele. Estaría bueno que... Maritza Bali, no Maritza Pérez. Abrele le queremos hablar. No, la nombre es que se ofende también. ¿Se ofende? Que si ella abre una discusión... Yo no la abrí. Tan intelectual. Y hasta la abrimos una hora y media y estamos discutiendo. Si no la entendemos ninguna de nosotras es porque somos cuatro, tres ñoquis, tres brutas, ignorantes, que no entendemos lo que ella dice. No, ñoquis no porque vienen a trabajar. Bueno, por eso. Pero digo que por lo menos trate de hacernos entender porque evidentemente es muy elevado. Además de Maritza Bali, nos está mirando Eliana Garzio que dice no puedo creer lo que estoy viendo de esa Eliana Garzio. Yo no puedo creer tantas cosas. Estoy completamente a favor de Janina. ¡Amor! Tanto la odia feudales... Sí, claro. Tanto la odia... Es tan anti-K como yo. Que a vos te odiabas también. Yo no creo que me odie, pero a mí no me importa. Pero yo no tengo ningún problema. Bueno, yo tengo eso a favor de... Como es Eliana, que podés no querer a alguien y estar de acuerdo, como me pasa a veces con Real u otras personas. Te mando un beso, Garzio. Pero a muchos nos pasa eso, Janina. Sí, obvio. Estoy hablando con Eliana Garzio, Reina, todo lo llevás a lo personal. Estoy contestando, Ángel. Estoy contestando porque pareciera que nosotros somos de otro planeta y somos distintas a vos. Para mí sí, qué sé yo. Tengo derecho. Está bien. Después no digan que hay una subestimación intelectual del otro, como decías ayer. Bueno, vos subestimas intelectualmente al otro. Yo no te subestimo. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por tolerarnos. Totalmente. Bueno, pero parece que no, loco. Sí. ¿De qué te reís? La palabra tolerancia es la palabra más horrible que figuró en el diccionario al final del año. Estamos ahí. No, un esfuerzo por tolerancia. Yo, por ejemplo, con José, que soy amiga y trabajo. Sí, son amigas. Y no pensamos para nada igual y nos toleramos. Nos queremos, de hecho. Por supuesto. Me parece que así tendría que ser todo, salvo que el otro sea agresivo con él, que vos me vengas y me digas, che, hija de puta, ¿cómo lo botaste a mi ley? Te voy a matar. Ahí ya no. Jamás diría una cosa así. Y yo tampoco te diría, te cargaría un poco, pero sería risueño. Pero nunca sería despectivamente ni mucho menos. Entonces, no me van a escuchar expresando. Me parece que tendría, no, nosotros no. Es que no me van a escuchar nunca hablar así. No, entonces me parece que tendría que ser así. El problema es el fanatismo. Cuando hay un fanatismo que no podés hablar con el otro, ahí sí, ¿cómo haces? Bueno, pasado esta aclaración que queríamos hacer. Estos minutos de aclaración. Vamos a escuchar a Lali Espósito que le contestó al presidente hace un ratito. Antes de empezar LAM, lo escribió en Twitter, hizo un descargo muy extenso, pero también lo hizo en video. Vamos a ver qué dice Lali. Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento, quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Le quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien. Bueno, esto aclaraba un poco Lali, después es un escrito mucho más largo en Twitter donde le explica cómo empezó a trabajar, que antes de llegar a la música trabajó 20 años en la tele, que invirtió todo su dinero de la tele al principio para producir su música. Todas historias que, bueno, los que trabajamos y conocemos a Lali hace tanto tiempo lo sabemos. Quizás mucho público no lo sepa o gente más joven no lo sepa, pero yo la conocí a Lali cuando trabajaba con Cris Morena en Canal 9 en Rincón de Luz. Era así como todos los chicos que salieron de ese programa y de ahí nunca paró. Todos los éxitos de Cris Morena obviamente les trajo mucho éxito a los protagonistas sobre todo y facturaron mucho dinero y después Lali decidió invertirlo en la música como otros que no tuvieron éxito. Lali fue la que tuvo éxito en la música. Con su familia. Bueno, así empezó me acuerdo cuando venía el Bailando de Jurado me contaba el padre detrás de los decorados cómo estaban armando la productora y bueno se estaban empezando a mover con eso. El descargo bueno, es muy extenso bastante respetuoso por lo que yo leo no veo nada así fuera de lugar lo termina invitando al show le dice sin ironía el final es muy bueno pero le dice sin ironía alguna y con ilusión le invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien se lo aseguro imaginate si llegué en Milet al próximo estadio de Lali descontrol no sé que fuera vivo iría todo puede ser yo iría todo puede ser pero va a tener que ir así como fue así como fue ver al Papa después de todo lo que le dijo tranquilamente estaría bueno estaría bueno sería un gesto y es una de las mejores performers del país por lejos un show de Lali en este país no te lo da nadie es la realidad yo lo bien vivo a mi me gustó igual no sé si lo va a seguir así hoy le seguía contestándole por Twitter Milet y ponía que hace play no no él va a seguir en la suya obviamente y Lali también en la suya paren y el novio de Lali que también habló bueno si lo hablaron todo el novio los amigos María Becerra muchas actrices muchos actores pero recién hoy viste salir actrices argentinas tarde si por qué recién tarde porque esto arrancó el 15 de enero lo que pasa que escaló volvieron de Miami por ahí algunos lo que pasa que escaló o sea una un comentario de Milet y ella contestó bueno ahora cuando ya pasó a ser no digamos casi todos los días que él retuiteaba a muchos actores lo que dijo último le reclaman el silencio de muchos otros temas en los últimos cuatro años en estos 15 días también todo el mundo dijo y hasta hoy lo seguían diciendo no solo de los actores sino de los músicos que no salieron a bancar a Lali y sus colegas que son todos los que van a hacer los shows a los festivales ¿sabés qué pasa? que también es una forma a mí Lali me lo dijo el primer día todos trabajan en los mismos festivales que yo no los necesito hoy como ya lo aclaró ella lo digo pero el día que charlamos por teléfono me dijo yo laburo de toda la vida voy a los festivales y están todos me señalan a mí no señalan a todos los otros artistas y yo tampoco los voy a señalar vamos a trabajar cuando vos señalás a un artista y te ensañás con ese artista de alguna manera estás dando un mensaje a los demás cuando es el presidente porque no es sobre ese claro cuando es el presidente cuando es un gobernador cuando es alguien con poder de la violencia institucional no alguien con poder con poder pasajero sí, obviamente bueno, pero es el poder hoy aquí, actual ¿y acá cuál sería el mensaje? estás queriendo silenciar a los demás que los demás no se expresen como se expresa Lali en su show en sus declaraciones en su vida nunca se habían expresado bueno, por eso entonces expresarse a veces también a ver si esta me envalentona al resto que no piensa como nosotros y tengo de repente artistas muy no, no hubo artistas no tenían nada para decir porque tuvieron un montón de tiempo para hablar en contra de mi ley antes del 15 de enero no, María Becerra te acordás que por ejemplo María Nunyobo había hablado del tema de las declaraciones de Lilia Lemoyne te acordás que había hablado de ser madre bueno, María Becerra la estaban puteando porque no defendía a Lali salió el mensaje que puso ¿no? es peligroso nada nos viene bien no, a lo mejor no estaban tan de acuerdo con defender a Lali y la termina saliendo a defender porque la gente la presiona no, cuando fue no tenés ganas de fumarte que un presidente te esté bardeando y atrás todos los haters también lo que pasó interesante es que salieron tantos famosos a bancarla que no va a poder bardear a todos los famosos y no, bueno va a tener que quedar con Lali no, igual de todas maneras cuando fue lo de que lástima que miedo fue uno de los tweets que había tenido mayores repercusiones salió bastante ya no podemos decir eso no, no yo entiendo y entiendo que si bien él tenía una plataforma que decía ciertas cosas sus declaraciones en plena campaña eran fuertes había cosas que se decían sobre las cardiopatías congénitas sobre la dolarización que a mucha gente puede no gustarle sobre pérdida de derechos y demás que a mucha gente puede no gustarle pero todavía no era presidente todavía no era presidente el tema es cuando pasás a ser presidente y ser una responsabilidad y ser una responsabilidad hasta Amalia Granata la bancó a Lali hasta Amalia y bueno Amalia el pensamiento me pareció súper valorable lo que puso y súper honesto no está bueno porque también lo que dice Amalia es si justamente nos quejábamos de lo que hacía el kirchnerismo que señalaba que marcaba y que tener una persona se tiene que terminar eso claro tener que esté en el poder y haga eso cuando asume no está bueno y más alguien que no tenía Dolores Fonsi dio un paso más hoy en esta discusión obviamente salió a bancar a Lali y puso en su cuenta de Twitter más allá de la vergüenza de tener a este presidente violento misógino y con complejos de inferioridad ni olvido ni perdón a sus nefastos colaboradores y arrobó arroba majolluis arroba fantino arroba Feynman arroba chris que es Cristina Pérez y arroba jonathan biale entre otros que sepa el idiota que nos preside que con Lali oficial no se mete porque se mete con todas ¿quién es la persona esa? Dolores Fonsi y ahí se la comieron todos los periodistas por ser mileístas o libertarios o como quieran decirlo estamos en un momento que nadie puede estar de ningún lado yo te lo digo porque lo pasé porque el año pasado yo estuve haciendo radio todo el tiempo y el anterior también de lunes a viernes hay políticos que no te dan notas si vos tenés un perfil que por ahí lo que hay yo no te dan notas Cristina no bueno pero está mal pero está mal está mal está contundentemente mal entonces se supone que si mi ley le da notas a ciertos periodistas es porque le caen fantásticos el término nefastos tampoco está bueno no sé o algo así decía el tuit el tuit decía nefastos nefastos colaboradores entonces suponen pero son estas cosas revulsivas que se le dio a robar a Yanina de la Torre también a mí por ejemplo a mí esa me llega a poner en una lista así no sé me enojaría muchísimo bueno Feynman seguro que le va a contestar me enojaría muchísimo porque ahí sí también me está estigmatizando porque yo creo que la mayoría no hay ninguna discusión sobre su carrera profesional claro son periodistas y que no sé qué le habrá molestado qué habrán hecho qué entrevistaron quizás dichos anteriores también bueno con Feynman tiene Fonsi y ya cruces anteriores lo de la marihuana el porro el porrito te conozco te conozco sí o durante la entrevista pero podés con altura poner que no te gustó que no sé que no repregunten que no o que se rían o que no digan nada cuando dijo depósito y decir no mirá se llama espósito o no sé qué pero no le falta está haciendo lo mismo también bueno no es presidenta pero está estigmatizando una lista de periodistas que por qué no sé no sé pero me llamó la atención que fuera tan radical en su comentario ¿les gustó la entrevista al presidente? yo la vi por partes por partes algunas partes sí otras no ¿al pelado Trebuch no le han dado el micrófono? no tengo ni idea porque no se le escuchaba nada al principio no viste parecía como que no le pusieran lo que me llamó la atención que cuando él hizo el chiste de Lali Depósito y nadie le dijo nada y es medio como border no lo pararon para periodistas igual es tenso entrevistar a un presidente siempre cuando varios fueron a entrevistar a Cristina terminaron más juzgados los periodistas que la entrevistaron sí te acordás con Novalesio que lo mataron Novalesio lo mataron a Rial lo mataron no me acuerdo sin embargo no nos olvidemos que Mirei pasó por todos los canales antes de ser presidente con lo cual es un gran panelista claro digamos hay una confianza para hacer otro tipo de entrevista decirle lo que querés decirle y repreguntar está la investidura presidencial en el medio daba muy esencial los tres en frente de él así daba como raro ¿no? esa imagen de los tres pero eso lo arma su equipo estaba feo ellos arman el estudio estéticamente no era lindo se hacen las entrevistas estéticamente no era lindo no era bueno dejando esto de lado apareció hoy Daniel Osvaldo también tenés otro queosco que atender ¿qué pasa con Osvaldo? me odia supongo que porque siempre defendí viste Anita la mamá de su hijo mayor todo lo que pasó con Jimena bueno y siempre manifiesto lo que pienso de él como ser humano poco hombre mal padre abandonador y amo que festeje o no diga se quedó sin la silla igual que preocupados están todos con mi apellido ay sí qué horror qué les importa cómo me llama además estaría contenta se separaron Janina Diego la torre no sé cómo piensa eso ni por qué lo da por hecho que deje de haber portales y Daniel Osvaldo hay algo que se llama trabajar hay algo que se llama dignidad hay algo que se llama hombría hay algo que se llama respeto hay algo que se llama valores hay algo que se llama paternidad que a vos te queda muy grande tenés un hijo Jan Luca que no mantenés que no vas a las audiencias que no le pagás la prepaga que no le abriste la puerta al asistente social que hoy está de vacaciones con Jimena Barón y Momo que es tu tercera mujer y mamá de uno, dos, tres, cuarto hijo porque vos no le pagás vacaciones a Jan Luca y la mamá no tiene la posibilidad de hacerlo y Jimena Barón es tan buena mina que se lo lleva de vacaciones con su hijo Momo al que mantiene ella le da de comer a ella le paga la prepaga lo lleva al colegio lo lleva a vacaciones después de tener tu hijo grande Jan Luca y abandonarlo y dejarlo en la calle te fuiste a Italia a jugar al fútbol te casaste con una italiana y tuviste dos nenas a la italiana la dejaste embarazada después te fuiste con Jimena Barón y tuviste a Momo a Jimena Barón la dejaste por Milita Bora con denuncia de género de violencia de género en medio abandono la dejaste sin guita Jimena logró rehacer su vida después en un momento de confusión te la llevaste a tu casa en cuarentena se tuvo que escapar y llevar sus cosas porque vos no se las dabas después te metiste con Janina Maradona que oh casualidad era amiga de Jimena cuando ustedes estaban juntos toda una cosa hermosa tu vida es para te digo hacemos una serie estuviste con Janina le hiciste la vida imposible eras más cholulo del padre en realidad que de ella hace poco estabas con Janina yéndote de viaje lo ibas a llevar casi de lástima a tu hijo mayor Jan Luca que nunca compartió nada con vos y lo terminaste bajando de un viaje y lo dejaste sin vacaciones a un niñito adolescente ilusionado que iba a conocer Disney vos a mí me decís todo vuelve y me decís la sin apellido no te da vergüenza a mí te digo la verdad si fuera vos salir a la calle sabiendo que tengo cuatro pibes abandonados me muero de vergüenza la fajás sos violento te pusiste con Daniela Ballesteros ojalá pobrecita te soporte y duren hace poco la cagaste virtualmente ahora te volviste a arreglar ayer en el posteo el día de los enamorados lo único que hiciste fue hablar bien de ella que era la única mujer de tu vida que todo lo demás era una mierda ¿no te da vergüenza hablar mal así de las madres de tus hijos que son las únicas que laburan y los mantienen y les dan de comer? así cualquiera es vivo y ahora seguís haciendo historias me seguís pegando te digo la verdad sos un pobre tipo a mí me eleva que un fracasado y un inútil como vos haga este posteo y quédate tranquilo que el apellido siempre lo tengo a buen puesto y la maternidad también te mando un besito enorme Daniel Osvaldo ¿quedó claro lo que piensas? encima canta mal bueno hace todo mal no, eso es pésimo tremendo y nunca todos como futbolista no sé pero bueno era bueno pero sinceramente no tenía disciplina pobre tipo no, pobre tipo o sea que locura que locura que hable de mí además esa bipolaridad que tienen las mujeres que pelotudo porfa no, pero y despreciar a los hijos es peor lo peor es lo de los chicos no ocuparse de los chicos o sea es tremendo lo que le hace a los hijos a la segunda mujer la dejó embarazada o sea y se olvida no va no atiende o sea la paternidad no es ponerla embarazar y que el pibe nazca y sacarte cuatro fotos no entra en la cabeza de alguien que un padre no se ocupe de sus hijos no hay que lo maltrate hay tantos hay tantos sí, hay un montón hay un montón y acá hemos hecho 20 mil casos pero bueno estoy hablando de él porque es el tipo que hoy habló de mí él puso y ahora cómo se llama ella aparte me gustaría saber en qué te basás para decir que me quedé sin apellido cuando yo dije se separaron Janina y Diego La Torre dice la historia bueno de varios portales lo replicaron que él es yo que sé yo rápido la verdad que él odia rápido Osvaldo el que odia que no mira el espectáculo no digo que en el lugar de estar leyendo un portal cortando la fotito porque escribió tías la subís a una historia estaría buenísimo que ahora llame a Gianluca que está de vacaciones con Jimena que le diga a Jimena che gracias por cuidar a mi hijo mayor que no tenés por qué hacerte cargo de mi hijo mayor porque el hijo es de Daniel y de Anita Jimena la pasó pésimo muy mal la pasó y todas las chicas Anita la mamá de Gianluca también yo lo recuerdo de Jimena yo nunca hablé pero sé que no la pasó bien tampoco porque además de entrevistarla acá en el programa después fuimos compañeros y Janina Maradona también la pasó mal yo la de Janina no la conozco pero la de Jimena la conozco muy bien es un tipo muy violento con muchos detalles que Jimena no contó exactamente por ahora entonces la verdad porque prefirió no contar y priorizar a su hijo bueno porque siempre esto es importante cada vez que le hacíamos nota a Jimena y mirá que ha estado en situaciones mediáticas y ha podido decir todo todavía está marcada por esa historia ella me siempre en la respuesta era es el padre de mi hijo yo hoy hablé con Jimena en un momento para preguntarle en qué situación estaba con él porque yo si voy a hablar de alguien chequeo todo y ella me dijo yo nunca voy a hablar mal de él porque es el padre de Momo y la verdad que le dije es admirable lo que haces porque sería re fácil que ella salga a matarlo bueno no habla pero hace canciones bueno está bien porque es una manera de expresar la araña la tonta pero tiene que mantener al hijo me acuerdo mucho el baile temático que había hecho en el bailando de la violencia de género de la violencia de género que notó verde por eso digo como este hijo de puta es capaz de meterse conmigo y mi apellido cuando él tiene denuncias de violencia es que no es un hijo de puta para mí un tipo que le paga a una mujer es un hijo de puta sin solución ahí estamos de acuerdo todos y para todos pero te dedico a unas historias también hay videos hay fotos hay videos porque no va a laburar a ver si me saca alguien esta inquietud Claudia siempre fue Villafaña nunca fue Claudia Maradona Antonella siempre fue Antonella Rocunzo nunca fue Antonella Messi Janina ahora ¿cómo se llamará? che alguien que me saque esta duda porque se quedó sin huevito de donde colgarse que bárbaro ¿cómo se llamará ahora? alguien que me saque esta duda che beso Janina quiero saber tu apellido somos un programa de servicio así que le podés contestar que no se está en tope boludo laburá te quedaste sin huevito Claudia Villafaña hoy es Claudia Villafaña de que está separada le dijimos Claudia Maradona toda la vida se nos escapa todavía se hacía llamar Claudia Maradona aparte te voy a decir una cosa Daniel Osvaldo yo me pongo el apellido que se me recontra canta la concha te quedó claro no soy violenta no entendí la metáfora no debo plata cuido a mis hijos soy digna y soy buena madre y soy buena persona y tengo valores amo a mi madre amo a mi hermana me ocupo de todos no me cuelgo de ningún huevo pues soy tan grosa que vos que tampoco que tenés apellido Daniel Osvaldo me pega porque le importa me da más poder a mi palabra amor de mi vida si yo me colgaba de los huevitos de Diego o me cuelgo de los huevitos de Diego que la verdad que no porque yo laburo acá porque lo gané sola sola, sola, sola desde día uno y a todo esto se comió un fake porque tampoco está separada yo nunca conté nada o sea él se comió la historia esa que pusiste de aire él se comió una historia que yo hasta ahora hoy ya es un día muy largo te pido que me ahorres contar la historia te la cuento mañana ya con todo el 3 a 1 y ahora el Osvaldo van acá vinieron los chicos también buenas noches hola buen día ¿a qué vinieron ustedes? nos levantamos y dijimos che ponemos este clicsito ¿ustedes armaron el informe? gente copada que bien escuchame una cosa se pelearon los hermanitos 13get y Romina Uri los dos en el programa de Georgina que siempre algún quilombo tiene también tiene nuestros genes es el día o será la luna sí retrógrado es infantil ahora ver esta guerra de panelistas pero bueno la vamos a ver igual esto pasa Georgina se bancó esto esta mañana para mí entrar a la casa fue obviamente hermoso emocionante y a la vez una responsabilidad muy grande porque tenía mucho cuidado con lo que decía no no lo puedo creer no lo puedo tenés que tener mucho cuidado con lo que decís porque los podés confundir cuando yo entré a la casa era el tema de la limpieza el tema de las compras y otro era el tema del juego que los chicos estaban como de vacaciones no estaban jugando estaban relajados yo escuché eso que después de la entrada de Romina imagínate que si yo hubiese dicho algo la producción me lo hubiese dicho no fue así me dijiste de todo a ver me parece a mí que dijo de todo a ver todo bien la rebanco a Romy pero me parece que debe haber sido muy difícil para ella porque les explicaba de la manera en que se la veía afuera por ejemplo a Furia no que era muy agresiva se la vio hablando de que yo hubiese hecho esto cuando vos venís de afuera no les podés decir para mí en qué momento no perdóname te voy a interrumpir porque yo nunca bueno mostrame el texto yo le digo a Furia que es agresiva no no a él el resto no ojalá tampoco dije nunca que eran agresivos buscámelo ahora para mí para mí lo que hizo no te voy a dejar que digas eso porque no es así porque no 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 te rías porque no es así jamás a los chicos tuve mucho cuidado tuve mucho cuidado con los chicos jamás les dije que eran agresivos lo único que les dije a los chicos que si tenían que calmarse un poco que tenían que ser más allá una familia más allá que estén todos viviendo juntos que la familia siempre tienen problemas no digas eso porque estás diciendo algo que no es así ahora yo no tengo nada que ver entre la pelea cuando termines porque tengo para darte esto duro y parejo no tengo nada que ver no tengo nada que ver entre la pelea de ellas porque como con Julia hablé un montón igual que con Agos le llegaste a decir a furia ves que te aislás sola ves que haces lo que vos querés que te haces la víctima todo que te haces la víctima ves que te aislás sola que nadie te aísla que sos vos la que se va a furia todo eso es información de cómo te ven afuera que no tenés por qué darla primero ahí estás hablando mal estás diciendo cualquier cosa ¿por qué mentís? ¿cómo mentís? ¿pero por qué mentís? te lo voy a mostrar estás mintiendo estás mintiendo jamás yo le dije a furia con furia no, no, no dejá de mentir poneme los tapes para que me lo busquen dijiste un montón de cosas ¿qué? me parece que no, no, no Jordi, perdón estás mintiendo estás mintiendo un montón es la causa principal ¿qué tenés ganas de que? ah, no, no, no no, no la verdad primero que yo jamás sos un mentiroso sos muy defensor de furia sos un mentiroso ¿qué te pasa? se lo dijimos antes de entrar le dijimos a Romy ojo yo con vos no hablé antes de entrar primero así que no hablé espabada estuviste en el piso yo no hablé yo no hablé no, no que yo no hablé con vos no me dijiste antes de entrar yo hablé con Santi antes de entrar estábamos todos y te dijimos por favor primero no segundo con Juli cuando hablé con Juli Juli me decía que ella se aísla yo la llamaba a Juli a comer y Juli me decía Romy yo soy así en un momento cuando la llamo a Juli viene a comer con nosotros me dice Juli no me llames más para comer no me llames más porque estos son todos unos falsos estaba muy enojada porque Juli se lleva mucho por los gritos de afuera pero perdón pero pregunto eso está mal si yo entro a la casa y le digo a Furia pero Gordon no te da ir cuando vos entras a la casa se supone que no tiene que dar información de como ella ve pero no tiene que dar información no lo retó Gran Hermano ¿por qué vos la tenés? para el día uno día uno día uno día uno ¿sabes por qué no la retó a Gran Hermano ni le llamó la atención? primero porque se iba al otro día y después porque viene un repechaje dejá de mentir no chicos viene un repechaje pero estuvo un montón de creer que la casa se va pero la producción se saca jamás llegue información para un minuto para un minuto pero ella estuvo cuatro días en la casa cinco días si Gran Hermano hubiese visto algo estaba mal se lo hubiesen dicho no está caliente porque no lo hicieron entrar a él seguro se sabía pero se sabía de antemano que Romina era ante Furia pero Gastón para el chicos de a uno lo que pasa que no 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 de verdad Gastón más allá que quieras hacer me estás dejando muy mal estás hablando pavada no estás hablando no me causa gracia tu carita que estás poniendo de ay de vivo porque primero yo no era no 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 me va a dar nada no se me fue la lengua si tres veces me llamó Gran Hermano pero porque no es porque estaba hablando de Furia ni nada porque estaba contando cosas mías de la fuera es la única vez que me llamó tres veces Gran Hermano tres veces la llamó Gran Hermano sí porque cosas mías cosas mías para el momento Pia lo de Pia lo cortamos porque no importaba eh seguro puso pañuelos fríos no lo vi que hayan visto Gran Hermano en estos días en los tres días que estuvo Romina la cantidad de cosas que le tiró indirectas a Furia diciendo que no tenía que decir cosas agresivas que no tenía real intuos o sea eso que era el hermano no la haya sacado antes rompió las reglas ingenuamente no entró para eso bueno pero que no se lo niegue en la cara pero digo los especialistas son Romina el que la odia y el que la odia los rominólogos si vos lo odias yo a Romina la adoro me parece que en este caso tiene razón Gastón porque es lo que se vio no creo que sea totalmente culpa de ella porque cuál es el tema cuando vos te ponen en la casa una persona que no solo estuvo el año pasado sino que llegó muy lejos para vos es como una especie de mentora te va a enseñar cómo jugar y aunque Romina no quiera su palabra es tomada como palabra santa porque ellos no ven a nadie eso es importante los pibes que están adentro de la casa la ven entrar a Romina saben que llegó a la final que fue uno de los personajes más importantes dice tres pavadas y los pibes que están aislados lo toman como palabra santa a decir que estuvo mal estoy de acuerdo con lo que pasó con la sol y encima ella mintió y le negó todo que fue lo que hizo igual Romina tiene esa herramienta de cada vez que algo no le gusta te dice mentiroso no pero yo pregunto ¿por qué si ella tira datos de afuera? y peroncha y peroncha también y kirchnerista y chorra no 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 yo no estoy diciendo eso escúchame lo que digo es si ella lleva datos de afuera de la afuera ¿por qué no la sanciona el gran hermano? porque no hay nada a sancionar por eso digo no es inocente pero bueno entonces está mal lo que están haciendo no importa que no sea participante la podría dar porque el gran hermano está haciendo la vista gorda porque no hace nada porque le sirve no pasa nada a la pobre Tini la boletearon pero el gran hermano hace la vista gorda porque dentro de la casa no está pasando nada bueno pero ya tiene bueno doble vara diría Majul doble vara claro bueno pero Romina el problema acá es la discusión entre Tesebet que decía Romina que hizo algo que hizo y ella negaba y eso es hablar con una pared como nos negaba a nosotros todo lo que dijo en la casa que nunca habló mal del marido que nunca dijo que tenía violencia económica que nunca dijo que era manicura que no dijo que quería mantener a la piba que tenía cuatro casas que no estaba en el country el día 20 a ver Fefe aprovecho para contar cómo sigue esta situación porque después del programa de Georgina ¿sos rominólogo? yo Romina me llevo muy bien me llevo muy bien con Romina igual reconozco sus fallas cuando viene Gastón al stream me cuenta la situación y me dice que esto siguió en el corte que Romina estaba muy mal prácticamente llorando sí que fue toda una situación y él se sentía mal porque me dijo lo último que yo quería era generar esto después durante el día bueno Gastón se quedó mal lo comentó en el stream lo dejan en evidencia de él y no puede seguir debatiendo es una opidez lo último que quería nosotros la invitamos mañana al stream para limar a veces sí, sí pero al principio no quería Alfa la terminó convenciendo y le dijimos como vení no pasa nada pero Romina a Romina le molesta o sea ella tira y le molesta también si le vuelve porque cuando cuando Gastón le dice no pues vos estás mintiendo estás mintiendo se pone nervioso Romina no, no pero me sorprende me sorprende mucho porque Gastón le dice la odias a Romina a mí las mentirosas me exasperan sos una mentirosa ella dice no, ¿cómo me vas a decir a mí? y ella qué le dice sos un mentiroso y a Gastón no se enoja no, igual ella misma se pisa chicos porque en la misma frase dice y la producción también me metió para que empiecen a jugar un poco para que no hay y Pia Salvatore horrible, pobre Pia Salvatore a mí Pia Salvatore porque dijeron saldala sí, Pia Salvatore la profesional vamos a escuchar a Romina la fuimos a buscar a ver qué dice Romina Urig ¿y qué dijo? Romy, un segundito para el AM puedo, mi amor no puedo dar nota ¿por qué? no, porque no puedo ¿por qué Romy, Romy? un segundo ¿qué pasó con Gastón? nada ¿te molesta que te digan que te traten de mentirosa? ah, obvio sí, por supuesto ¿sentís que siempre te hacen lo mismo? y a veces sí siento y no me gusta por eso que empiezan a mostrar tape muestran pruebas y ya está ¿vas a quejarte con la producción? no, no, no gracias, perdón bueno, otra que nos dejan hablar estamos en esta desgracia quiere tape siempre ella pide tape pero a veces y yo no tengo nada en contra de Romina se olvida las cosas que ella misma dice a mí me pasó un montón de veces a mí me da un poco de pena me da un poco de pena porque está más que claro que la metieron para que arme un poco de revuelo porque como dicen los chicos no estaba pasando nada y la piba se está comiendo un garrón porque no puede decir no, mira producción me dijo pero para mí es la Lali de la producción Lali tiene talento mi amor y una carrera y Romina y Romina ¿qué pasó? ¿qué pasó? se equivocó en lo que tenía que decir le dijeron hace una cosa hizo otra y el vivo es difícil ella es negadora porque te acordás cuando el bailando fue el tema de la chiquita Anabel 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 Sánchez Anabel claro que la acusaban de chorro descubrimos que fue ella a mí me lo contó claro ella lo negó lo negó dijo que ella no había sido fue ella sin embargo ¿cuándo lo ratificó? ¿quién fue que lo ratificó? Mariano de la canal acá y ella parece nueva si le existe a mí ladrona, chorro lo que sea desde un sentido ella me lo contó de su boca cuando yo ensayaba con ella me contó todo lo que le robó el bailarillo lo que le robó a ella lo que le robó a ¿cómo se llama? la nena que se Eva Vagela ¿en serio? ella te contó que había robado cosas por mis hijos no, no, no no, no Romina le contó que Anabel que Anabel Sánchez había robado no sé qué de un camarín si yo vine con todo el cuento al otro día de ensayar con ella y ella lo negó de todos modos Romina lo negó el tema acá de la angustia de Romina según lo que me cuenta Gastón es que ella le dijo que estos días la están matando mucho en redes que es verdad por todo lo que pasó adentro de la casa y siente que Gastón al decir esas cosas en vivo incita a que eso siga pasando a mí lo que me sorprende trabajen en otra cosa es que Romy la verdad se bancó cosas mucho peores y mucho más personales todo el año pasado pero es que se bancó peor que contamos la denuncia separemos 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 la denuncia y separemos lo que pasó hoy con Treceguet todas las cosas que ella el año pasado decía adentro de la casa cuando vino acá y se la pasamos y las decía estaban grabadas no era que era hablaba de que era manicura porque no se podía mantener y era pobre no tenía casa la sentamos acá hablamos del tema y dijo no yo no en realidad el sobrino un día que no estabas vos tuvimos a la abuela y a la prima por Zoom que nos contaron que no tenía un peso que estaban cuidando a las nenas que ella quería alquilarse una casa porque dependía de él económicamente y sufría violencia económica que era manicura la prima la prima que se enojó cuando le dijimos que era una planera y era una planera claro pero se tendrá un tipo de síndrome síndrome de que se olvida síndrome de gran hermano de que se olvida capaz se mitoma en serio no capaz se olvida hasta Colmenero la abandonó ella Romina ah bueno recién ahora salió Colmenero ayer hablé con Colmenero porque hablo con todo el mundo todos los días ¿para qué hablaste con Colmenero? no no la quiero mandar al frente que lo diga Viviana cuando ella quiera Dios no hablábamos de Romina justamente por todas estas cosas que habían pasado en GH ¿ya no la banca? no ya no la banca y se dio cuenta que le mentía miente mucho y que lo usaba porque Romina Romina describió para reclamarle algo que había dicho en Twitter Colmenero ahí empezó todo bueno justo Colmenero Treseguet Gastón que es un pan de Dios a ver qué dice me encanta Gastón ¿qué pasó con Romy? Romy vino hoy al programa de Georgie se puso re mal se puso mal así que nada por eso bajamos un cambio le pedimos disculpas porque nunca jamás la intención es hacer que alguien se sienta mal discutís como siempre como todos los días se discute de las cosas que se hacen en la casa lo que se dice en la casa lo que se deja de decir en la casa estrategias quién hizo a quién votó y la verdad que se puso re mal cosa que a mí me sorprendió mucho no sabía que se iba a poner así yo no quiero polemizar con Romy porque me parece que está mal la están afectando mucho el tema de las redes sociales y me parece que eso fue lo que lo detonó porque me acerqué en el corte traté de hablarle pero viste no había forma de pararle como la congoja el llanto Romy no es que de este gran hermano Romy salió es un montón ya entonces me parecía raro que lo tenga todo tan a flor de piel y después me explicó que la están matando como que está sensible porque la están matando mucho en redes entonces lo entendí y no sabía yo y por eso le pedí disculpas porque uno no quiere hacer llorar a nadie cuando entrás en cuestiones de gran hermano a ver todos discutimos los analistas estamos para analizar el programa si vos estás en gran hermano das pie a que cualquiera opine lo que opine ¿qué dijimos de Romina? dijimos que sí tuvo que ver ella con el cambio de estrategia de Agostina para mí tuvo que ver las cuestiones de como Romina dijo que para ella como se veía furia afuera implicó tuvo que ver en las reacciones o por lo menos contribuyó si no fue la única causa pero esta es mi opinión no sabía que se iba a poner así con con la opinión por eso le pedí disculpas ¿te arrepentís de haberle dicho lo que dijiste? me arrepiento porque ¿cómo se puso? vos tendrías que haber estado ahí todos ustedes no, no se puso muy mal obvio me arrepiento porque no no quería que me cae bien Romy no quería que se ponga así quizás el hecho de volver a entrar la sensibilizó o le removió cosas que ella vivió cuando estuvo dentro de la casa y eso puede haberla puesto más a flor de piel si te digo lo que a mí me dijo cuando me acerqué en el corte fue me están matando en redes entonces está más sensible por eso y ahí la entendí ¿vos recibís hate en redes? nunca hay que creerse el hate de redes ni para bien ni para mal el hate obviamente siempre malo pero cuando te adulan tampoco porque tuitear es muy fácil es un segundo y el mismo que te tuitea después te ve en la calle y te pide una foto y el mismo que te adula capaz te ve y después sigue de largo es como no hay que creerse ¿cómo lo manejas? y son muchos gran hermano pero no, no la verdad que uno tiene que tuitear y después la respuesta lee una o dos pero no dejo que me influya porque está tiene todo que ver con gran hermano y lo que cada uno que tuitea está sintiendo de lo que está pasando entonces no tiene que ver nunca con uno tiene que ver con que si defendés al que a ellos les gusta o no tiene que ver con que cómo amanecieron uno está de mal humor y te da cualquier cosa el otro no entonces nunca tiene que ver con uno nunca el hate está no es personal no, yo no lo tomo personal nunca nada y además que nadie conoce a nadie la gente que utiliza no te conoce es todo como tan efímero pero bueno capaz yo no me di cuenta que que yo me lo tome así a ella la afecta a ella no bueno ahí estaba Treceguet está un poco está un poco asustado Treceguet ¿por qué? ¿por? ¿tu amigo? la mandaron a bajar está un poco en capilla me parece ¿tenés información o es Romina protegida? porque la hizo llorar inside information yo me imagino de dónde viene pero es Romina creo entender de dónde viene la cuestión vos no estabas porque Romina fue funcional al show y la están bajando contálos no, no por algo que tiene que ver conmigo con ella ¿qué pasó? la retaron lo retaron ah cuando se pelearon con vos y por eso lo retaron y por eso no habla de Romina ¿qué tiene que ver? la hizo llorar o sea no puede hacer llorar una entrevistada para no la hizo llorar para no la hizo llorar ella estaba sensible por lo que no importa la hizo llorar no, ahora porque lo odias a Treceguet sé cuanime vos podés a ver acá lloró un montón de gente en discusiones que se enojan no es que la agredió no la insultó no la insultó en ningún momento él sostuvo todo el tiempo su postura y ella que es una mentirosa o sea en un momento no puede seguir sosteniéndola y elige llorar pero me parece que no la agredió y la verdad que la producción la poco así te tomo que Treceguet estuvo mal con vos pero con Romina no me pareció que estuviese mal era un debate cuando van al debate ahora no el año pasado los acuchillaban los chicos recién salidos de la casa soporta menos a Treceguet que a Romina entonces la leyenda Romina te digo más y eso de naturalmente Fernanda cuando hay alguno un participante o de que hablamos que tuvo algo que ver con tu vida privada tipo Doma Treceguet no importa lo que hagan no tienen razón está mal porque vos que sos a la amiga de la verdad o sea saca de tu otra Treceguet pero la opinión es una cosa y la verdad es otra pero parate es más me sumo algo yo creo que acá ya que hablamos de Inside Information acá la producción la cuidó a Romina porque no le tiraron ni un tape de todos los que hablaban de hecho Pia la defendió no lo deberían tener no lo deberían tener ¿qué no? ¿qué no lo pueden tener? es que Pia la defendió ¿qué dice Pia? ¿no lo tiene en la radio? yo la tengo en la radio y le toqué este tema me dijo que no Pia me dijo al aire en la radio que Gastón tenía razón en todo lo que decía pero que le parecía que si ella lo había dicho y que a Gran Hermano no la había retado bueno pero era Gran Hermano así todo yo sostengo que Gastón tiene razón y puede ser lo que quiera pero eran dos discusiones diferentes una cosa es que la producción no hizo nada por las cosas que hizo Romina y otra cosa era la discusión de Gastón diciéndole a Romina a Romina la usaron porque la producción seguro que le dijo entra y ella misma lo dice ella misma lo dice y entonces Gastón ¿cómo le va a venir a reprochar algo que le pidieron a la piba? entonces el debate no es válido claro entonces el debate no es válido a la piba la usan pero tenían que fingir un poco a Gran Hermano y te mete adentro para que vos generese eso obviamente te lanzaron pero después en el debate de panelistas cada uno tiene derecho a decir lo que quiera si no es un debate no es real doble vara doble vara pero yo ya me lo pones es doble vara es doble vara con la producción nunca nada viene bien y Gastón está diciendo lo que piensa pero ella no podía decir eso ella no podía decir pero si yo entré para ya no podía decir bueno pero que no niegue lo que dijo yo igual siempre niega yo siento que realmente la intención era otra de Romina me parece que se equivocó dejá de chuparle los medias a Romina dejá de ser obsecuente con Romina pero a lo mejor le gusta por favor dejáme de joder ¿dónde se equivocó a Romina? me parece que Romina en el bailando en la situación de Gran Hermano se relajó empezó a decir todo lo que pensaba porque ella es así y después se dio cuenta de que claramente hay una realidad de juego que no estaba obedecido estás como llorando estás sensible pero es por él la quiere está muy cansada con la tesis chicos con la tesis en la tesis Marcela dejáme opinar de esto en paz pero dejá de que el chico se exprese ¿por qué estudia tanto este chico? para venir a hablar de Romina ¿cómo lloró el moro ayer? ¿no lo vi? ¿viste? pero fue por lo de Silvina Luna se emocionó fue un tape sí, fue un tape bastante yo no lo vi me lo contaron en la radio ¿quién te lo contó? llegamos cuando está casi terminando ¿qué sé yo? medio border sí, sí, sí igual fue un segundo de Silvina porque era un tape de San Valentín la muestra cuando ella tiene después fue todo clips de otras personas pero era la primera vez que hablaban de Silvina después de su muerte claro un poco de golpe bajo sí, totalmente medio raro era necesario bueno, pero era necesario era de más ¿qué estamos hablando? este ve no, pero me no, no los golpes bajos no me asombran me extrañó verlo llorar a Santiago que sé que no no lloró no es un tipo gente es un androide prácticamente y lo que fue raro fue que la gente en el estudio pensaba que estaba emocionada como que aplaudían y todo pensaban que estaba emocionada por la última parte que era el nacimiento él quería seguir emocionada y la gente le gritaba era el nacimiento de la gemela no, ¿qué gemela? la de Daniela y en el momento él dice no, no, es por eso no, déjenme llorar déjenme llorar él tenía una frase ay Dios corte, ya venimos muy buenas noches familia ¿qué programa gente armó? que es un quilombo esto nos están por echarnos menos mal que no está Babi que está de vacaciones porque nos viene con la policía hoy acá es un programa primero con muchísimas sorpresas tenemos invitados artistas internacionales 30 artistas en escenas musical hoy tiramos Broadway por la ventana ¿pero qué te digo Broadway? Hollywood no van a ir a copiar todo harto me tenés Jimmy Fallon porque viene el número uno de la comedia musical en Argentina y no podíamos quedarnos atrás hoy en Noche al Dente una noche pura música con él Ricky Pascuz con nosotros preparate poné la VHS a grabar porque los musicales que vamos a hacer hoy mirá tremendo y la visita de una artista chilena maravillosa la gran Kami acá también en la apertura olvidate hoy de colección no te muevas que ya venimos hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa no sabes lo que sufrió este hombre con las hemorroides yo sufría con él te juro es que te modifica la vida yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño era toda una ceremonia dolorosa en la cama directamente me acostaba boca abajo se afectaba hasta la intimidad hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil su efecto fleboconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma ya desde la primera vez que lo tomé volvió todo a su lugar y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente el esmalte es la capa protectora de los dientes cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental el consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte Tomás Schneider alguien como vos en verano Tomás Schneider porque Tomás Schneider desde donde estés Tomás Schneider en verano ¡Eyde! Acidez desesperante un laberinto sin salida que no te permite disfrutar pero hoy puede ser tu día de suerte perdón ¿por acá se sale el acidez? para salir solo necesitas un Asia Top cada mañana eso te garantiza cero acidez por 24 horas ¿así de simple? sí son 2.000 pesos que disfrutes de tu bienestar recupera tu vida recupera tu vida con Asia Top yo soy tu amigo fiel nuevo Tam Balance sin azúcares ni edulcorantes ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D saber que existe Actron alivia yo soy tu amigo fiel nuevo Tam Balance sin azúcares ni edulcorantes ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D ¿usás prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante? desde la Confederación Odontológica de la República Argentina tenemos un consejo para vos las prótesis parciales crean micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental que ayuda a mejorar la fijación y comodidad es un consejo de Cora Cándida vaginal ¿Sabías que es mucho más común en verano? Seguime que hay una chica Una preguntita ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, re Esta chica la tiene clara El ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca Pero por eso tenemos Evacare, Doc Con Evacare la cándida ya no es el tema del verano Evacare de Laboratorio Lea Hay potas que se comparten como la frescura más rica de Levite que ahora viene en 300 mililitros ideal para llevar tu frescura a donde vayas Levite frescura posta No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más mmmm milanesa Hacé la diferencia con Hellmann's Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes 25% de descuento en fideos conservas de verdura y marcas de hierbas También Suprema de Pollo 2.999 pesos el kilo Además presentamos precios convenientes Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días Compra también online Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C E y el zinc Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores Un paso más para seguir cuidando tu salud Con Centrum Silver podés lograrlo Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina Sirve para todo ¿Para todo? Todo Irritación cortaduras paspaduras para la quemadura del sol también Es el doble ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble Tomá Muchas gracias No te pierdas el pack doble de Adermicina 2 al precio de 1 Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad ¿Qué tan alta? La más alta de Salta Así que si andas por la cima del Yuyayaco este contra andino dejó una para que disfrutes Nueva Salta Cautiva Session IPA de alta tomabilidad para beber tranqui Dolor de panza Conta hasta 9 Cólicos Conta hasta 9 Hinchazón Conta hasta 9 Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos controlando efectivamente el dolor de panza los cólicos espasmos y la hinchazón abdominal relajando los músculos contraídos Hay una nueva forma de aliviar tu panza Es segura y natural Hepatalgina 9 hierbas Con esto vas a ver que no se me cae el pelo Má ¿Probaste con el nuevo sedal? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída Nuevo sedal prebióticos y biotina Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros Uff ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero caminaba y las rodillas le hacían crac 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 Se tira la cama y se queda duro de la cintura y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas ¿Ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex volvió a moverte El que es campeón del mundo festeja su cumpleaños como quiere Y paga la Quilmes lo que quiere Elegí el precio en Quilmes.com.ar Bueno, Roberto Esta noche te esperan para ver Netflix ¿O será que te invito a ver Netflix? Y no a ver Netflix Mirá si Berlín me termina robando la noche ¿Querrá ver machos alfa 2? O a este macho alfa Claro que sí hombre, claro que sí ¿Y si no? ¿Cómo me levanto del sillón? ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur lo bueno viene de adentro Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más mmm milanesa Hacé la diferencia con Hellmann's Badweiser la birra de Lollapalooza Argentina esta noche 2230 nos visita Ricky Pashkus noche al dente nueva temporada esta noche 2230 solo en América Vos has contado en un móvil cada uno sabe lo que hace en su vida ¿Cómo están? en tres entiendo también en tres entiendo también el lugar que ocupa Janina cuando tiene una data que es papa caliente hay que tirarla yo lo entiendo el lugar que ocupo yo cuando también no hacía las cosas bien como no las hice durante muchos años de mi vida de golpe me tengo a hacer cargo que debo decir ay están todos contra mí no la culpa es mía uno después el periodismo y la prensa que voy a echarle la culpa a ellos no para nada es el trabajo de ella y mi trabajo es simplemente nada intentar trabajar en el teatro en la tele poder ser dentro de todo feliz y que los escándalos no tapen lo que hago de trabajo es un equilibrio que estoy todo el tiempo intentando mantener y justamente ahora con tan poco escándalo está creciendo un poco mi parte laboral a lo que es el mensaje con Janina fue muy lindo me mandó un mensaje por un tema una secuencia y le dije bueno vamos a hablar de este tema pero antes te voy a mandar un audio ocho minutos y medio de audio le mandé como diciendo acá te equivocaste esto no me gusta acá me faltaste el respeto acá hiciste tal cosa y Janina hizo me da culpa de algo sí, sí de varias cosas ¿cuánto duró la respuesta? el tuyo era ocho minutos y medio y la respuesta le dije es una respuesta eso es un audio para escuchar en 2x anda contestando cuando pueda pero yo no me voy a quedar con esto acá si ahora apareces de la nada un año después vamos a un previously on Janina versus Fede ¿no? volvamos ahí un segundito porque te tengo que contar un par de cosas que me molestaron porque yo entiendo todo el juego pero hay esto esto, esto, esto y esto acá no eso es un golpe bajo eso ahí no se juega entonces te lo dije y ella me fue contestando algunas cosas y creo que estamos en un 2024 óptimo para empezar de cero por lo menos terminó bien la nota óptimo es verdad ocho minutos y medio no sabes lo que fue y él se quejaba de los audios largos de Carmen no larguísimo el audio no sé cómo tuvo apretado porque lo podés soltar y vas grabando pero hablar ocho minutos y medio me ganó lo cuidé porque en un streaming ¿cuándo lo cuidaste? no sé me agarró una cosa de madre dije te va a hacer otra cagada está de novio en un streaming lo estaban nombrando y una persona en el streaming una mujer le mandó como un mensaje tendencioso como para que él caiga una bomba Zaira Nara Zaira Nara le manda un mensaje como tendencioso y este dije este va a entrar como un caballo lo van a leer en el streaming aparece de nuevo los chats de Fedeval entonces le aviso estás con el Instagram si te llega un mensaje tal te están cargando en el streaming y él contestó graciosamente y ahí me dijo vos y yo deberíamos hablar no sé qué le digo cuando quieras y lo que quieras me mandó un mensaje de ocho minutos que fui contestando escribiendo le prometí que él lo contó esto le prometí que nunca iba a pasar ese audio que no lo iba a pasar aparte la gente se quedaría dormida no, ocho minutos y medio no, no podemos ¿qué fue lo que más le dolió? que entiende mi laburo que no le molestó que cuente los chats que todo lo que todo eso nada él se sube a la victimización de la madre donde yo le digo que el tema mío era hablar de él y de su mujer pues un chico grande y trabaja en los medios que la madre no tendría que haberse metido y que la madre me insultó él me dice que entiende que la madre estuvo mal que él se viene matando de la madre y me vuelve sobre el tema del padre le digo mira si a vos te dolió que hable de tu papá a vos como hijo te pido disculpas pero no hablé mal de tu papá simplemente repetí las palabras que siempre dice tu mamá hasta hizo un stand up y toda la cosa entonces por eso no te voy a pedir disculpas porque si tu mamá me insulta yo le voy a contestar y me dijo cornuda flaca ¿entendés? cuando me dijo todo eso yo le contesté con lo que le había pasado a ella si te jodí como hijo no era la intención de joderlo a él ni lastimarlo con el padre y hablamos largo y bien creo que terminamos bien me alegro me alegro que sea Miguel no lo tengo que atender se va amigando con todas de a poco tampoco se me amigué y que hubiera tomado un vino con él pero acá salió y estaba todo bien y dijo que había quedado todo bien le hablamos bien le hicimos una nota con él maquillado de Guasón de Guasón de los mensajes que nos mandamos fue pero le cagaste el chiste a los del streaming y bueno le cagué el chiste a los del streaming lo estoy contando era el chiste Brancatelli ¿qué pasó? ayer conté la renuncia de Bray a Brancatelli no le gustó lo que conté dice que es un invento ¿hay algo que le gusta a Brancatelli? te puedo decir pero mejor vamos a escuchar lo que dijo lo tomo como de quien viene a diferencia de él yo si soy amigo de Mariana Bray y Mariana Bray me contó el motivo de su renuncia si no yo no lo hubiera contado igual está a la vista y me explicó donde iba donde estaba de vacaciones y ocurrió al aire y Bray lo dijo al aire no es que es algo que a mí se me ocurrió lo dijo en su programa cuando estaban enfrentándose y lo dijo después en la nota que le hicimos acá es otro Romino es este se olvida lo que pasó al aire la forma la manera en la nota tipo como desnota a Janina de la manera que lo hace me parece que él tiene que ah está hablando de mí y si boca de dragón cerebro de mosquitos no sé si tenés el cuerpo pensás que yo tengo cerebro de mosquitos para mí tenés el cuerpo de dragón que no usa apellido que no usa apellido propio si no tuviste el placer qué obsesión tienen todos con mi apellido Dios ay la verdad Dios igual hablo de todas sí malas personas igual te digo que Brancatelli piensa así de mí o de todas me parece que nos pone en un lugar más alto de lo que estamos no agua que no has de beber déjala correr la dejamos correr nos vamos se quedan con perdente que tiene un programón seguramente nosotros nos vemos mañana como todos los días un programa tranqui como siempre a las 8 pm chao chau 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 chau